Muy buenas a todos y bienvenidos al refugio Hola chicos, casi no abro directo hoy Decían que las alertas no iban, ya van, ya van y voy a agregar, os voy a agradecer La Hora de los Magios, Arisen Gold, Zorges, Adame, muchas gracias por vuestras suscripciones Zorges, gracias por regalos esta suscripción y La Hora de los Magios me ha regalado dos suscripciones Muchas gracias tío, debes estar liquidados, lo estoy, estoy muy cansado, no, es verdad, es verdad Es completamente cierto, estoy reventado tío Es así, es así, estoy reventado Muchísimas gracias de verdad por todo, muchísimas gracias por las suscripciones y por todo ¿Por qué no? Funciona, funciona, funciona Gracias, de verdad, muchas, muchas gracias Ayer a qué hora te fuiste a dormir Muy tarde, muy tarde gente, muy tarde Muy tarde, muy tarde Langos, muchísimas gracias por la suscripción Y Woki, gracias por regalos a cinco suscripciones, tranquilo Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad Nada, no te preocupes Sorusito, no te preocupes Se ha liado, joder, que claro que se ha liado, todos los días se ha liado Está súper rayado y creo que no se ha dado el caso de que Byte se fije en la lista de jugadores para saber qué tenía que raidear hoy No lo sé, no lo sé Pero, pero gente Yo creo que lo que ha raideado tampoco es como para rayarse Tampoco es como para rayarse lo que ha hecho Byte El grupo de cabrera está roto Yo, ¿qué he escrito? Yo he puesto un tuit Y hoy he dicho Hoy hay un día duro de empermadeas Preparen palomitas que toca cine Lo he dicho ¿Y qué ha pasado? Ok Han mordido a Andrés Paciencia, paciencia Espera, te lo damos un segundo Ahí, un momento Hola, 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 hola Hola, hola, hola Entraba haciendo ruido por eso Estoy en directo, ¿vale? Hola Ah, que está en directo Marinero Joder Conde, has mirado lo de... Has mirado Si has visto lo que ha dicho Nia Pero bueno, ya le he contestado yo Que nos pasó un clip No te preocupes ¿Qué tal? ¿Cómo habéis estado? Tania y Taey y Roni Muy guay Hasta súper chulo Pues a mí más Yo no cabía en el coche Me tiene que quedar guardando la casa Súper guay Pero bueno, por lo menos Pues estaba haciendo guardar la casa Pero estaba la casa vienta, ¿eh? Hasta fue la casa bonita La casa estaba de lujo Muy bien Estaba temblando Y uff Pero bueno, Roni me calma Hola Yo, Tania es como en la peli del gato con botas Oye, te estoy en directo, pollito, ¿vale? Perrito de traga Hola Me muevo enseguida Me da paz Me alegro, me alegro Y ha sido súper, súper, súper guay O sea, yo he sido la primera vez que he podido participar yo en algo así Y ha sido increíble Encima, yo no es por nada Pero con el equipo con el que voy Que estaba en Lunaria Para Bueno, Raquel, Tania Y eso, Tania no pudo ir Pero es que Que parecíamos el comando No sé, las súper nenas Te lo juro, ha sido increíble Es que lo han hecho increíble Yo estoy flipando Me alegro, me alegro de verte gustando Y bueno, pues eso Ahora le voy a decir Conde, cuando eso Bájate y nos quedamos mirando cosillas Y Coco, si te apetece También me gustaría que bajaras Pues si te apetece Insisto No te preocupes Gracias, gracias Venga, pues estoy abajo Un besito Un besito Adiós Chao, chao Vale, ya está Oh, Dios El Coco Estaba para ahí, sí Juan y Andrés Hoy ha sido increíble Literalmente una película Pues chicos Hoy a Juan y Andrés No lo hemos tocado mucho No lo hemos tocado mucho En el sentido de No hemos hecho nada Pero nada Desde nada O sea, la película la han montado ellos Efectivamente En el evento de hoy Los tres paquetes de LUT Tienen una nota de advertencia Que pone Aviso importante Pone advertencia en mayúsculas Creo Al menos era como estaba pensado Había dos papeles Y un tercer papel Pedazo de porro Tres papeles Aviso importante Se ha enviado una copia exacta De la información contenida En este maletín En los otros paquetes Desplegados El día de hoy Entonces Hoy Los tres drops Que se han lanzado Los tres Llevaban al mismo sitio ¿Ha visto todo de Byte? Sí, más o menos ¿Qué opinas de la muerte de Cristinini? Contento Ha hecho lo que ella quería Salviarea Muchísimas gracias por el premio Te agradezco un montón ¿Y quién se lo ha llevado hoy? Es precioso Lo que ha pasado hoy Es precioso Y me da pena a la vez ¿Tú quieres decirlo tú, Conde? Vale Bueno, estaba con lo de Nia Pero sí Espera que me abro el mapa Para hacerme una imagen mental De acuerdo ¿Tienes el mapa puesto tú por ahí? Tengo yo el mapa puesto Perfecto Vale Explico Hemos tirado tres drops Uno En la base militar A la entrada de Louisville Aquí El otro En la escuela de West Point En este lugar Y el otro En el campo de fútbol Al lado de la escuela De Muldrow Sí Aquí Ahora El grupo de Agus 3 Etc Han ido hacia Muldrow Y Kenai Estaba por ahí Kenai, ¿no? ¿Cuál estás explicando ahora mismo? ¿El del campo de fútbol? Ahora mismo el de Muldrow Vale, el de Muldrow Voy de abajo arriba ahora Vale Al revés Kenai ha conseguido El drop De Muldrow Kenai le ha tocado ahora Estar relativamente cerca En este de aquí A Kenai le ha tocado Ser el que estaba cerca En ese momento Teníamos pensado tirarlo aquí Porque Es que A ver Ellos ya O sea Carola y este grupo Han tenido acceso No sencillo No sencillo Pero acceso a dos Y no Obviamente no queremos dejarlo Fuera Pero Pero Prefiero meterlo Un poquito más a la derecha Que tenga acceso Todos los que estaban aquí Que Ponerle uno En específico A ellos Entonces Esos paquetes Están repartidos así Uno aquí Otro aquí Y otro aquí Para ponerlo en el grueso De población Como están tan lejos ellos Es muy difícil Arrastrarlo para allá Y meter otro en el cruce Es una fumada Lo mismo que la otra vez Le hicimos que tuvieran Uno en este cruce Porque fue para Acercarlo más a ellos Que a los demás Esta vez Lo hemos acercado Tened en cuenta Que en vez de estar aquí Estaba aquí Literal Esta era la diferencia Solo que lo hemos echado Un poquito a la derecha Y ¿Os acordáis que a Carola Y a todos Les llegaron Unas personas A los pocos minutos? Pues hoy le ha tocado A ellos Llegar ellos A los pocos minutos De que ya habían cogido El maletín Sigue, sigue Conde Sí Entonces Kenai lo pilla Kenai se escabulle Y más o menos Simultáneamente Estaba Amilcar Bajando Desde El lado izquierdo Del mapa Por carretera secundaria Hacia el drop De West Point Al de aquí Estaba Amilcar Limpiando Y entre tanto Estaba viniendo Rubius Andando Que se había deslogueado En una granja En este lugar Estaba como por esta En esta curva Estaba Rubius Que se había deslogueado aquí Exactamente Vale Entonces Amilcar Estaba ahí limpiando Llega Rubius Llega Rubius Por toda esta carretera Y luego Un poquito después Llega el grupo De trece Claro Que lo que ha pasado Con el grupo de trece Es que Kenai Ha cogido la maleta Y ha sido listo Y ha tirado milla Y se ha escondido Se ha escondido En este edificio de aquí Creo En uno de estos edificios De aquí Y ella tenía el maletín Kenai Entonces El grupo de Karolaita Le han dicho No hemos pillado Vamos al que está más cerca Y se han ido A este de aquí Y han llegado Mientras estaban peleando Rubius Y Y Amilcar No estaban entablando PvP En lo que ha pasado Entonces Amilcar Se ha medio escabullido Rubius también Han llegado El grupo de trece Han empezado a dar Caza al Rubius Y mientras estaban dando A caza al Rubius Dentro de la escuela Que le han tirado Un molotov Y se ha empezado A quemar la escuela Y la hostia Amilcar Lo que ha hecho es Se ha metido al drop Ha cogido el maletín Y se ha pirado El drop Por daros un poco más específico El drop estaba aquí ¿Vale? Donde está girando la mano Entonces Amilcar se ha metido Y estaba aquí Escondido en el edificio Y Rubius Estaba dando vueltas por aquí Ellos han llegado en coche Han visto a Rubius Y lo han seguido Hasta aquí arriba Y mientras estaban todos Aquí arriba Amilcar Ha salido por una ventana aquí Ha cogido el maletín Y el coche Lo tenía aquí Se ha subido al coche Y se ha alargado ¿Qué tenía el drop? Los drops tienen Lo de salir la cura O sea La localización La localización de la cura Tenían la misma información Vale Con el drop Del checkpoint Militar de Louisville Lo han pillado El grupo de Tania Y Ronnie Y Lunaria Y Paracetamor Lo han pillado Entonces han empezado Hacia el lugar Que es la estación de trenes De Muldrow Sí La de mercancías Sobre como Como el tema De leer las cosas Las primeras Que lo han leído Han sido ellas Y han leído Toda la nota Y tenían que haberlo Entendido todo Eso es lo que quiero dejar claro Que ellas Me imagino Que lo tenían O sea Que lo tenían todo claro Estaba aquí Perdón Estaba aquí Sí De hecho Después de coger el drop Volvieron a casa Lo leyeron Y entonces Se fueron para allá Ah ¿Han ido otra vez para allá? Sí Ah vale No vale Quería que habías dicho Vale vale Sí Y fueron Pasando por encima De la vía de tren De esta vía de tren De aquí Fueron por toda la vía del tren Siguiendola Hasta llegar A la zona Que tocaba esta vez Me voy a spawnear Un momento El 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 mapa ¿Vale? Es la PDA6 Vale A ver ¿Seguro? Tiene que ser 100% Sí Vale Consultar Esto es lo que le hemos dado Esta es la PDA Hay cuatro puntos rojos Y un interrogante Como representando Que es en uno de estos cuatro El lugar O que revisen los cuatro Porque la nota pone La nota La nota de esta vez ponía Su misión es recuperar Otra muestra De la cual desconocemos La numeración Por lo que deberán Investigar el lugar La localización Se muestra En la PDA adjunta ¿Vale? Y tiene los cuatro puntos rojos ¿Vale? Vale Pues sigue Sigue con Muy bien El grupo de Tania Ronnie Sí Llegan las primeras A la estación de trenes Así es Empiezan a mover los zombies Para arriba con el coche Y lo dejan más o menos despejado Entran al búnker grande Que es el de la derecha Sí Donde está la cura Y hay alguna cosita más A ver Este búnker No veo nada Tpate a mí Si no Sí, sí No Creo que está aquí O me estoy confundiendo ¿En qué búnker estoy? Ay, joder Estoy en otro Hay tres búnkeres Sí, sí Este es el principal Más para dentro Este es el principal, sí Aquí no había mucho misterio Había cinco zombies con hazma No pensábamos poner muchos zombies aquí dentro en general Porque la zombitada padre estaba fuera Había una cantidad de zombies fuera que no tenía sentido Vamos a enseñar esto más o menos Aquí había una armería con una caja Con un candado Que tenía una combinación Luego vamos a eso Sí Ya tenía un M16 dentro Aquí hay pasillo Y aquí hay una sala frigorífico Por llamarlo de alguna manera Vale Las chicas han llegado hasta aquí Han llegado hasta aquí Y había una muestra En una especie de neverita Encima de la mesa ¿Qué han hecho? Han cogido la nevera Que tenía una muestra dentro Y se han ido No han mirado estas neveras de aquí arriba Las chicas han llegado las primeras Pero no han revisado nada Porque han visto Aquí había un paquetito frigorífico Lo han pillado Y se han largado corriendo No han mirado nada No han looteado nada Y en estos frigoríficos de aquí había muestras Vamos con el tema de lo de las muestras No llegaron a mirar nada Yo de verdad que lo siento un montón Y me saben muy mal Pero creo que lo hemos explicado bastante bien en las notas Bueno, vale El de aquí En el segundo búnker Está la información de cuál es la muestra correcta Sí Aquí había un cuaderno En el cual se podía leer Que la nota Era una nota en la que ponía Que nos han enviado ya Era la 1727 O algo así No Es otra Pero lo tengo ya apuntado Vale Y no hace falta decirlo Pero bueno, sí Que la nota ponía cuál era Aquí había una nota en la que te especificaba cuál era Vale Simplemente este mini búnker era para eso Y ya está Y un par de tonfas aquí guardadas Y punto Y luego había también otra cosa Que es pues un detalle rico Que está Como un búnker así Como con un vestidor militar Donde había el código De la caja Del candado de la caja Que tiene un M16 En la armería había una caja con un candado Que no nos ha funcionado muy bien Porque se ha bugueado Pero bueno Pero había un candado O sea, tenía un candado la caja De combinación De combinación Y aquí había una nota Que ponía la combinación de esa caja Y dentro tenía un M16 Eso ha sido el evento de hoy ¿Qué ha pasado? Que las chicas No han No han investigado Falta Kenai Que llega Kenai Claro Kenai Después de irse las chicas Exactamente Kenai ha llegado cuando las chicas ya han limpiado Habían coincidido aquí De hecho estaban aquí Sí Pues hablando y tal Pues Kenai se ha quedado Ha empezado a investigar Y ha dado con la cura correcta Y se ha llevado todo Se ha puesto a investigar todo El primero que ha encontrado es este Y tenía la combinación Luego ha ido desde aquí arriba Y ya tenía cuál es la muestra Que tiene que sacar Y ya luego ha llegado aquí Se lo ha hecho todo Se lo ha hecho todo De puta madre Y Y se ha vuelto a casa Y ahora tiene Kenai guardada Su Su cura Y todo Y ya Mirkar es que lo ha leído muy tarde El pobre O sea Mirkar ha huido Porque le estaban siguiendo Y ha huido Hasta que se ha sentido seguro Pero mira Mira cómo tiene la casa Yo os digo una cosa Kenai Ha empezado a jugar En este servidor No es alguien que estuviera jugando Desde hace tiempo a esto Kenai ha empezado a jugar En este servidor Una pasada Va hasta arriba Sí, sí, sí Tiene que tener la cura por aquí O a lo mejor la ha escondido En otro sitio Pero tiene que tener la cura refrigerada En algún A lo mejor el congelador ¿Verdad? Lo va a tener en el congelador Míralo Tiene todas las muestras En el congelador Y él sabe cuál es la La correcta Sí Exactamente Y eso ha sido El evento El evento principal de hoy Ha sido eso Pero bueno Pero es que mientras tanto Más cosas Eh Vaity Ha entrado hoy El pirómano Y se ha quedado esperando A que empezara el evento Al lado de la casa de ellos Un rato Hasta que se han ido Cuando ha empezado el evento Entonces ¿Cuál era la intención de Vaity? Entrar a robar Pero Aquí os lo comenté En esta En las admin room Os lo comenté Que estamos teniendo un bug Con lo de la protección de las casas 40 minutazos Se han quedado aquí Se han quedado aquí esperando 40 minutos Pues Un rato Nos ha fallado el plugin Bueno el plugin Que no es el plugin Es que es de la configuración Del propio juego De las propias safe houses Dicen que miró la lista de jugadores Eh Bueno ¿Y qué? O sea ¿Qué pasa? Ver que están jugadores conectados Te dice Dónde está la casa Que él ya la sabía Y Y todo O sea ¿Qué? ¿Qué pasa? Bueno no lo sé Conde ¿A ti que te parece que hayas mirado La lista de jugadores? Bueno No es el fin del mundo Claro Yo que sé De hecho creo que El players Del escape Está deshabilitado No lo sé Pero vamos Que yo que sé ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo lo dudo mucho Pero que da igual Que Que Bytey se ha quedado En una casa al lado Escondido Casi una hora Esperando A que empezara el evento Para entrar a la casa A robar Y nos ha fallado el plugin Y ahí Bueno Que no es un plugin Que es programación del juego Pero que falla Está fallando Entonces La casa se tenía que haber quedado abierta Y mucho eh Mucho eh Que No ha tenido O sea Porque Porque podía haber robado Toda la puta casa Y haberse ido sin problema Mucho es que ha robado Cuatro mierdas No ha robado casi nada Porque si llega Si llega A funcionar Y esto se queda abierto Yo creo que la casa Se la desvalija Demasiado bueno ha sido Demasiado bueno ha sido Toda la bala de escopeta Si Eso es lo que Solo se ha llevado eso Solo se ha llevado eso Ya está Yo creo que ha robado Hasta la cuna Que si que si Que se lo llevaba a todo Y un coche Que si que si Pero que te digo Que si tiene más tiempo Se lo lleva a todo Bastante ha sido que Él no ha querido Porque Por Bueno es que O sea tengo que decir Por nuestra culpa Pero lo digo Como echándome Echándome la situación A la espalda Porque es lo que hay El servidor es nuestro Pero Es problema del propio juego Que no funciona bien Lo de la protección De las casas Pero Es que la casa Se le ha protegido Cuando estaban conectados Que eso no tiene que pasar Eso no tiene que pasar Trae adentro el boquerón Que va a tocar más la cura ¿Dónde? Estoy aquí De hecho Vale Por cierto Respecto a esto Ya Tómate una píldora Ah no A mi también me dice lo mismo Después del evento Porque quedó una Y al boquerón Le han mordito Y yo para que estar Al chelago Ya Acuéstate primero en la cama No pero Sobre esto Si se va a tomar la cura Ahí está ¿Qué? ¿Sabes lo que te quiero decir? Que Se queda impotente también Que regalito Que regalito le toca Vamos a consultar Que regalito le toca A ver Vamos a tirar la ruletita Si se toma la cura A ver Cuéntame ¿Qué se te ocurre a ti? Mira Cuatro y veinte ¿A qué hora Para el boquerón? Las cinco Para el boquerón no Para cualquiera Que ya hemos hecho una Pero lo que digo Es que no quiero repetirla No quiero repetir Lo mismo A ver Me gusta Me gusta duro de oído Me gusta sordo A uno le hemos puesto Que le pongamos agorafóbico A lo mejor A uno le pusimos miedo A los interiores A él le podríamos poner miedo Al exterior Para el boquerón Me gusta sordo Ya Pero Insisto Hay un problema Con lo de sordo Sabemos que funciona Pero creo que Para el directo No es lo mejor Ya O sea Sordo mola mucho Gente Pero Si se queda Si se queda sordo En su directo No va a escuchar A ellos Juan Ah que le están diciendo Si sale cinco Por el culo Te la hinco Y si sale Ah o sea Que es verdad Lo creyendo Lo estaban poniendo De cachondeo El que O sea Es verdad que Si le hizo tiradado No me toquéis la polla Pero si yo creía El chaval Yo creía que me lo habían puesto De cachondeo Conde Tú Tú Ten cuidado Que como me salga un uno Va a ver lo que te pasa Ojalá me salga un cinco Si le hizo Ojalá Ojalá Un buen cinco Ojalá un buen cinco Algún día Bueno Vosotros a lo vuestro Como si no estuviera aquí Y decidle a los del chat Que nada de meje Por favor Vale vale Decirles que nada de meje Por favor Yo sé que vosotros No lo vais a usar Lo sé perfectamente Pero si le hizo Que no paran de ponerme Copypaste de mierda De por el culo Te la inco Me la agarra y me crece Creía que era un copypaste más Por eso lo leío Ah Claro Cuando habéis venido A decir que no hagan Mg Me habéis confirmado Que esto es verdad Eso es muy fuerte Que salga un cinco Por favor Bueno a ver Que no estoy tirando dados Ni nada Pero que no hagan Mg Gente Yo sé que venía aquí A mirar el tema y tal Estamos discutiendo Si se toma la cura Que va Que efecto negativo Va a tener Pero no se lo digáis O sea Simple y llanamente Vámonos nene No se lo digáis Estamos discutiendo Ansioso Insisto en que lo mejor sería Que yo no hiciera este tipo de directos Pero también soy streamer Y no participo en mi serie Ni hago nada Y en algún momento Tendré que hacer directos Y estoy haciendo directos De esto Doce horas al día Le dedico a esto Entro por el Entro cuando A las cuatro Cuando entra menos trece Y me voy Bueno Doce horas los cojones Me voy como a las siete de la mañana A terminar Me paso todo el puto día con esto No puedo dedicarle bien al directo Entonces tengo que hacer el directo de esto Y ya está Pues lo ideal sería que no lo hiciera Bafón Te agradezco muchísimo Regalar esas veinte suscripciones Muchísimas Muchísimas gracias Muchas gracias de verdad Solo es eso No A mi me sabe mal O sea Tener en cuenta que Llevo semanas diciendo Que no querría hacer directo de esto Pero que sé que esta semana Iba a ser solamente de permadeas Por mi parte Porque quiero que salga Todo el evento Perfecto Entonces tengo que hacer Contenido de esto Porque todo mi día Lo dedico Único y exclusivamente A esto Así que por favor No hagáis MG Y dejarme hacer este contenido Que puede ser bonito para vosotros Si no le decís nada A los integrantes Entonces Eh Perco oculto Se queda impotente ¿De acuerdo? Ya no se le va a levantar más el pito Pero Cuéntame Es que Me gusta lo de sordo Tío Me gusta Pero a nivel de Streaming Para Para El boquerón Yo os voy a explicar Que pasa con que el boquerón Se quede sordo Va a escuchar Pero va a escuchar como Súper Hiper bajo Como si fuera un susurro enano Entonces Es gracioso Pero se va a cansar Sordo Me gusta ¿Sabes cuál tenemos? Que está por un mod ¿Cuál? Ya lo sabes Sí, sí, sí Es que me tío por un mod Sí, lo sé Es que ese sería cine Sí Uy, sería súper cine Pero es lo mismo Pasa lo mismo Pasa lo mismo A nivel de streaming Gente Tenemos puesto ciego Ciego lo que hace Es que solamente ves A dos cuadros A tu alrededor Pero puedes Ecolocalizar Y eso puede ser Muy cine Es que sordo Y ciego Son muy duras las dos Pero serían La polla Cualquiera Quien Es que Claro No le puedo preguntar Oye Boquerón ¿Tú aceptarías Este castigo Por curarte? No, no Yo se lo pondría Y está Yo creo que Para el streaming Es mejor Sordo que ciego Pero Es que Yo creo que es mejor Ciego que sordo Perdón Sí, eso Que es mejor ciego Es mejor ciego Que sordo Pero Me voy a poner ciego ¿Vale? Me voy a poner ciego Luego cuidado Que igual te tienes que Reloguear Para volver a Ya, ya, ya Pues me puedes Me puedes hacer el favor Conde Te pones Tu personaje ciego El otro Te lo logueas Y me lo compartes Por Discord Así no tengo que estar saliendo Y todo eso ¿Para qué? Para enseñarlo en el directo Para que la gente opine Cómo funciona A ver Para no andar deslogueándome Si quieres Mi último directo Es eso Es verdad Es verdad Perfecto Es verdad Conde Jorge Conde Jorge En Twitch Él no hace directo De este estilo Pero yo siempre Le digo a Conde Que se venga conmigo Para hacer estas cosas Porque así estamos Atentos los dos A lo que pasa En el servidor Y todo eso Gente El juego Si se toma Si decidimos esto Me parece duro Pero el juego Se transformaría Para él En esto Si le ponemos ciego Es esto El canal está aquí arriba Gente Conde Jorge Si le ponemos ciego Boquerón vería esto No Si le ponemos ciego No le pongo nada más Entonces Me parece precioso Me parece precioso ¿Por qué? Porque así Sería la de El alumno Tiene que guiar al maestro Me parece Muchísima cantidad De cine Porque Boquerón Le ha estado ayudando A Juan Toda esta serie Y de pronto Boquerón Se queda ciego Bof Pero Conde Si le ponemos ciego Le podríamos poner Algo rollo Oído fino O cosas así Ya tiene oído fino Ah Vale 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 Sería la polla Pero De verdad O sea La idea suena De la hostia Pero Buah Es que es muy dura Tío O sea No sé si No sé cómo va a llevar El directo Estando así Todo el rato Furfurio Sotto lineatura Dice ciego Eilogen Revoloteando Alrededor Dándole Indicaciones No Quitar el modo Subs Para que la gente Opine En general Yo sé que Estáis opinando Ahora mismo Mis suscriptores Y os lo agradezco Mucho Y sé que los Moderadores Lo hacen Para que no me Calienten la cabeza Pero Si donde tienen Que poner el modo Subs Y todo eso Es en los otros Canales Para que no lleguen Para que no lleguen Liadas Pero que de verdad Que entiendo Por qué Entiendo por qué Pero Quiero escuchar la opinión De todo el mundo No solamente De mis suscriptores ¿Vale? Van a decir que no Porque es su streamer Favorito O Pero si son Pero si sus seguidores Son los más cabrones Si yo creo que ellos Si yo creo que ellos Les van a decir Me van a decir Que le haga sordo Y que le haga ciego A la vez Fony Gracias por la suscripción Pero quiero que seamos Justos Quiero que Lo pensemos bien Esto sería El streaming De los días Que le Coño ¿Por qué ha aumentado El radio? ¿Por qué ha aumentado Como tu radio De visión? Ecolocalización Y te aumenta El circulito Es que está guapo Quita el modo sub De verdad Por favor Quita el modo sub Es que No me dejan Quitarlo a mí Los que Los que no están Eso A ver Que es muy difícil Pero para el directo Es que es eso Es que para un directo Que se metan De seis horas Se va a cansar Tío Es que hay que pensarlo De esa manera Gente Es la polla Conde A lo mejor sería Fijarnos un poquito Más en ellos Pero No hay una manera De dejarlo ciego Progresivamente Que mañana Este bien O sea Que vea menos Bastante menos Y que el último día Sea cuando lo pongamos ciego Y que sea El que Que sea que Y yo Juan Lo tenga que llevar Hasta la extracción Si él se quiere Meter un directo De ocho horas El ocho horas Así No está No está No es que sea Por bueno O por malo Chicos Es que Somos todos Streamers Y hay que Hay que pensar En eso En que También hay que pensar Para el directo Si le hago ciego Él no va a estar así Todas las horas Que quiere jugar Porque no ve un pijo Ya pero que le agarre La ceguera Agarrato Significa que Tengo que estar Encima de él Todo el rato No Y dofino Hay que dejárselo Vale Conde ¿Qué te parece? Agorafobia Y que de vez en cuando Cuando nosotros Estemos por ahí Le metamos ceguera Durante un ratito Y se la quitemos Claro Es que no sé Si quitarle El perk Se le va directamente Ya es que Me dicen que Faki se está bugueado Voy Vale Gracias No lo sé Lo estoy pensando La agorafobia Me gusta El que tenga miedo A los exteriores Me gusta Voy a abrir La lista de perks Eso de ciego Está bien Si hubiese una manera De explicarle Lo de la ecolocalización Ya Ya Que onda Mama Trece meses Ya gordo Feliz Un año Y un mes Salvame Al seba Mates A sexo Gracias Gracias No puedo salvarlo Me habéis dicho Que a mí Es carapilla El virus Parece ser Esto de ciego Estaría bien Si hubiese alguna manera De explicarle Lo de la ecolocalización Creo que estaría guay Pero Pero es demasiado Es demasiado Para su directo Porque Yo lo veo de esta manera Si le pongo ciego La gente Se va a cansar De ver todo En blanco y negro Y un sitio tan cerrado Si le toca PVP Está muerto Si exactamente Pero bueno Lo que hay Alio Tú sabes que Menos trece No puede estar Dentro de la casa Con sus compañeros Que tiene que estar Todo el día fuera Porque es Claustrofóbico No puede estar En la casa Con su amigo No puede estar En la casa Con la gente No puede meterse Dentro de un lugar Tiene que estar fuera Punto Yo lo veo de esta manera Sordo Es una putada Porque lo único Que va a poder hacer Es subirse el volumen Y no mola Y ciego Va a hacer Que la gente Que está viendo Su directo Se vaya antes A ver el directo De YoJuan Que el suyo Porque YoJuan Ve todo bien Y él no Quedaría guapísimo Y muchísimo cine Pero esto es para Esto sería mejor Si no estuviéramos Haciendo directo Le agregas a Corafogio Y le quites algún positivo Se puede hacer Entonces yo no quiero Yo no quiero putear Al boquerón Estaría guapísimo Que pasara eso Pero no podemos No lo voy a hacer O sea El único que he visto Rolearse Tanquearse Porque Lo de las curas Esto lo practicamos Hace mucho tiempo Mucho mucho tiempo Porque Maximus Le hicimos Una cura Una vez Y lo dejamos Sordo Y escuchaba Todo en plan En plan Ya pero Claustrofobia Se puede Contrar estar Ciego O sordo No Claustrofobia Y agorafobia Y vive con miedo Y dependiendo De alcohol O calmantes ¿Qué? Exactamente Pues lo escuchaba Todo A esa altura De voz No escuchan Nada Y es una putada Pues eso Se lo tanqueó Maximus Y estaba todo el rato Como un sordo Como un sordo Porque estaba sordo No podemos ponerle Ni sordo Ni ciego No hay nada de diarrea Bueno creo que si Que hay un per negativo De diarrea No Habría que instalarlo No la diarrea Es por si bebes agua Del río Ah vale 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 Traits Vamos a mirar Donde están los negativos Tenemos Dedos gordos Asmáticos ¿Qué te parece? A ver Me han dicho Me ha dicho Forfan Ponerle Agorafóbico Y quitarle algún Perpositivo Podemos mirar Que perpositivos tiene A lo mejor Hay algo que le podamos Quitar que esté bien Chicos No seáis chivatos Con él De acuerdo Yo de verdad Que yo entiendo Que son vuestros Streamers Y yo Juan mi casita Boquerón mi casita Pero Somos Soy admin Soy admin Somos Los game master Y tenemos que decidir Este tipo de cosas Y es mejor Ellos lo van a disfrutar más Si no lo saben Claro Estoy mirando Lo de asmático Estoy mirando Estoy mirando El boquerón Que tiene positivo Tiene oído fino Tiene robusto Tiene sobrepeso Se ha puesto gordo De comer el perro Baiti Muchísimas gracias Bajarle un punto de fuerza Bajarle un punto de fuerza No tiene que ser Yo tiraría por perks Porque la fuerza A lo mejor ni se da cuenta Baiti Muchísimas Muchísimas gracias De verdad Te lo agradezco mucho Gracias Gracias Muchas muchas gracias Buenas Muy buenas Eso Que estamos discutiendo Una cosita Pero que de verdad Millones de gracias Estamos pensando Aquí un tema Está fuera de forma Que eso es una perk Que se ha puesto Y está gordo Como un puto tonel Le podríamos quitar Piedura Es que con piedura Se lleva un mordisco Si es que piedura Gente es una puta mierda Yo no sé por qué La gente se pone piedura Es una puta mierda Son 8 puntos Para literalmente nada Nació gordo Pero ahora pesa 90 ¿Ha bajado el peso? Quítalo un brazo Con el mod No, no No vamos a instalar Un mod para eso Dormilón Lector rápido Está lo de débil Yo te diría Que lo volvamos asmático Y que tenga miedo Al exterior Bien Porque pierde más rápido La resistencia Si es asmático ¿Sabes? Es un 40% De aumentar La pérdida de resistencia Si se la toma Creo que esos serían Los perks Que habría que ponerle El asma Y que tenga miedo Al exterior Ojos de gato Más vista de águila No, a ver A ver Que quiero Quiero ponerle perks negativos No quiero cargármelo Quiero que tenga un castigo Pero tampoco quiero matarlo Cabrón O sea ¿Qué hago? Lo dejo como una mierda Le quito los ojos de gato Le quito la vista de águila Y le pongo gafas también Ya Algo que tenga pérdida de la vista Directamente ¿Por qué el castigo? No A ver El castigo es Si se toma la cura ¿Por qué? Os explico Si se toma la cura Pone que hay unos efectos adversos Y queremos poner efectos adversos Por tomarse la cura Que no pueda usar nunca más un arma Si Lituro Tú que tienes contacto con Vaity Dile que no se le cerró el stream Cuando hizo la raid No sea que diga algo Y luego se envale A ver Le puedo decir por Twitter Eh Vaity No te masturbes ahora Ni nada Que Me dicen Que te has dejado El OBS En on En mi directo Vale Amilcar ¿Qué? Amilcar está en Villa Pepino Oh Oh Bueno allí llega la gente a morir A Villa Pepino La verdad Hay tumbas allí Que esa puta madre Pues sí Si decide tomarse la cura Tiene que hablar con nosotros Y yo creo que eso va a ser los perks No se los digáis A lo mejor ya sé Es que me sabe mal A lo mejor se lo ha dicho alguien No se los digáis No le digáis lo que va a tener negativos Si lo va a ver Si se va a dar cuenta Se va a dar cuenta de la agorafobia Y se va a dar cuenta del asma No se lo digáis No le han dicho Me alegro Me alegro Porque Es lo que te digo Yo estoy hablando con vosotros Para que tengamos decisiones Decisiones Sobre el juego ¿Vale? ¿De todo corte estaría bien? No, no, no Yo creo que ya Yo creo que ya El tema Lo de los castigos Que estoy diciendo Es que la cura Siempre tiene un efecto adverso El probarla Porque no es una muestra De la cura perfecta Son muestras de la cura Que son funcionales Pero no son No son Las buenas No sé si se podrá hacer Pero restaurar Todas sus habilidades a cero Igual es buena idea ¿Cómo? Lo primero es felicitarte No sé si podrá hacer Pero restaurar Todas sus habilidades a cero Igual es No, no, no Toda su habilidad a cero No Es peor que dejarlo ciego Es que Él prefiere quedarse ciego Seguro A bajarle todo lo que ha entrenado Imagínate que le bajo Yo que sé A ver Ha entrenado Imagínate que le bajo la puntería Tío Se va de la serie Se va de la serie Literal No O sea Hay que ser cabrón Pero no tanto ¿Vale? Hay que ser cabrón O sea Por eso Me encantaría Mira Si Si Maximus Se tuviera que tomar la cura A él me da igual Dejarlo ciego Porque sé que lo va No No por nada Porque tengo confianza con él Y lo conozco Y sé que encima El cabrón Le va a sacar partido A quedarse ciego Él Lo disfrutaría de cojones Pero Mmm Con Andrés No tengo tanta confianza Y conocimiento De si él Le molaría o no Y él Estando jugando con Yohuan Si le meto ceguera Probablemente Se vaya La gente de su directo Para verlo bien Se vaya a ir a ver El de Yohuan Y lo que no quiero Es joderle el directo Cabrón Pregúntale No le voy a preguntar Oye si te tomas la cura ¿Cómo quieres que te joda? No le voy a preguntar eso Porque eso No está bien Simplemente cine Ojalá Y no acaben Las temporadas De esta serie Son demasiado good Pero la siguiente Va a ser ya dentro De mucho tiempo Y ya veremos Puede tener una sinergia Guapísima Con el que Sabe ciego Y el novato Haciendo A ver Yo lo sé Que quedaría guapísimo Pero Pero como os he dicho A nivel de streaming Su streaming sería esto Yo os vuelvo a decir Que Queda súper guapo Ponle cegra durante 10 minutos Y mira su reacción Puede ser Que se lo pongamos un ratito Un ratito Para que se asuste Y luego No pero no Pero es que no quiero Es que no quiero que parezca Que nos hemos tirado para atrás A nivel de streaming Su streaming sería esto Que tendría que estar Haciendo susurros Para ecolocalizar A nivel de streaming Es feo Es que yo creo que No se lo pondría ni a Maximus A Maximus Le pondría sordo Antes que ya ha sido sordo Es demasiado Que sí que sí Que la ceguera La ceguera Está guapa A nivel de lore Puede estar guapísimo Pero no es un per Que le podamos poner A un streamer Le jodes el stream Exacto No puedo poner eso No puedo ponerle eso Si el castigo Es solo temporal No 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 Es que el castigo No es temporal Es que si le ponemos Agorafobia Y le ponemos Eh Le ponemos asmático Se lo queda hasta el final Y lo tiene que tanquear Hasta el final Con sordera ¿Se oye algo? Eh Si lo dejamos sordo Lo que pasa es que Las voces de los jugadores Se bajan al minimísimo Y es como si fueras Súper duro de oído Entonces también es una mierda Para el streaming un poco Y joder Si vuelvo al boquerón sordo Yo creo que yo Juan se vuelve loco Una pregunta Que los coches se pierdan tanto Con cualquier golpe Y se calen Es cosa del modo Algunos datos del juego Eh Lo de que se calen Los coches Le pasan Le pasan Mira Juan Voy A ver que coño está haciendo Juan ¿Dónde coño está Juan? ¿Qué hacen? ¿Pero qué hacen aquí? Esta niebla no es mía De carretera Tú guapo La sirena del Dexto Ni puta idea Sí Pues tiene que saber Desmontar Ah vale Pues le doy a la V ¿No? Supongo Sí aquí Luces de emergencia ¿Le doy? No, no Que la liamos Justo paró ¿Qué estaba haciendo? Ah Estaban bailando y cantando Joder Bueno Eso Yo creo que la discusión Ya está O sea No Me encantaría A alguien le pondría ciego Si se lo tanqueara fuera de directo Pero en directo es horrible El audífono sube lo que oye Siendo sordo Si lo puedo enseñar Porque Como digo Lo que está pasando De utilizar la cura Y de que te pase algo malo Ya hicimos Porque yo he sido Fuera de directo O sea Yo jugaba en un servidor Pero Me consultaban Bueno Me consultaban O intentaba ayudar en algunas cosas Para entretener a la gente del servidor Y yo ese servidor Lo llevaba con Coco y con Conde El servidor era de Coco Que era el de Ciudad Proyecto Que lo hizo para Que practicáramos un poquito Y para tener su servidor Con su gente y todo eso Gente No voy a mirar ahora mismo nada Estoy explicando mis cosas Si queréis ver a Andrés Salve a Andrés Ese servidor lo hicimos para eso Para probar cositas Y que él tenía su servidor Y todo eso Y estuve probando El caso es que él Se iba a morir Y hicimos lo de Vamos a ponerle una cura Pero se lo vamos a poner Jodidísimo He encendido la silla Y no podían apagarlo Bueno El caso es que Maximus Grech Dickercum Se llamaba creo Dickercum A ver si Aquí está Conoce la historia Del veterano Grech Dickercum Uff Pero no sé si A ver si encuentro todo A ver Esperarse Quiero que escuchéis Lo que es ser sordo En este juego Que necesite unas gafas especiales Eso no está mal Pero claro Es que a lo mejor Se le buguea Eso habría que comprobarlo Porque a veces Si tienes ese trade Que genial verte En el Project Zomboid Es que no es malo Es muy buena idea Que salga la build 42 Conde Y felicidades por la felicitación De la desarrolladora Por haber hecho este evento Tan popular Y haber conseguido Un pico de audiencia Tan grande Muchas gracias De verdad Sigue siendo tan grande Residente Muchas muchas gracias De aventura Luego agradezco Todos los beats Y todo Luego agradezco Todos los beats Y todo Pero podrán hablar Por el barra 6 Claro Eso es la La cosa Pero Esperar No quiero decepcionar A Kowalski Al fin y al cabo Es el que me ha salvado Aquí no sé si es que ya es solo La verdad que me encuentro Un poco mejor ¿Pero qué? ¡No escucho! Puede quedarse Son aquí Es un valiente guerrero Que me ha acompañado En la aventura Vale ¿Has oído eso? Porque yo no Lo que te haya dicho Le haces caso No queremos incordiar Más a este hombre Además tiene una escopeta Son No sé lo que has dicho ¿Vale? Supongo que algo muy bueno O sea Literalmente Él le hablaban Y lo escuchaba como Súper jodido Pero Espero Gracias Cristian Por el premio Vamos a ver si escuchamos Es que no se escucha nada De lo que dicen No se escucha nada De lo que dice Daltónico Ahí daltónico No se escucha nada Ser sordo Es no escuchar Casi nada Pero lo de la quest Me gusta Pero claro ¿Cómo lo introducimos en eso? Es decirle El que para recuperar la vista Tiene que hacer qué Tiene que hacer esto Es una movida Es una movida Es toda una movida Voy a mirar el disco En un momento Que no hayan dicho nada Mientras estaba aquí Hablando con vosotros Pero bueno Eso gente Que Todo O sea que Hay que hacer putadas Pero Por ejemplo Yo explico que A A Menos 13 Menos 13 Se ha tomado una cura Y le hemos puesto Claustrofóbico Y Le hemos puesto Miope Entonces No quiero repetir Los perks negativos Porque son muestras De diferentes laboratorios Con miope Pues le salen Los zombies más tarde Y con claustrofóbico No se puede meter en casa Entonces En esta Ya había pensado Poner agorafóbico Y yo creo Que junto al asma Está bien Me parece Lo justo Para que sea Gordo Pero si está gordo Ya como una ballena El perro Mira Mini marcador El boquerón Check stats Está ya gordo Pesa 90 kilos Pesa 90 kilos O sea Además Sería raro Que Una Una medicina Te ponga de pronto Gordo Sordo Ciego Y visible Exactamente Ya estoy Me han dicho Pero es que No sabría Cómo hacerlo Que Si le podemos poner A lo mejor Ciego Pero que se lo pueda Quitar con una misión Consiguiendo unas gafas Especiales O sea Que no sea ciego Que simplemente sea Que pierde la vista Pero que no Yo si le pongo ciego Es para dejarse Ya Yo lo que le he dicho Que a lo mejor Es una movida El dejarle la misión Alargarle la situación Gente Está chulo Lo de ciego Sé que nos molaría A todos Pero para el directo Es una puta mierda Como que 90 kilos Es gordo Según tu altura Es gordo No sé cuánto Me dirán los personajes Aquí Pero en este juego 90 ya te ponen Sobrepeso Y probablemente Intentiría que le hagan Cagar cada poco Eso me encantaría Que existiera Que tenga Que tenga Los intestinos Que le trabajen Muy rápido Los intestinos Que no pare de cagarse Sería increíble Hay duro de oído Que es menos hardcore Ya Pero no afecta tanto Para mí No No afecta tanto Me siento insultado Por un juego Da igual gente Si yo creo que ya Lo hemos decidido Si se lo quieren tomar Le pondremos eso Pero claro Lo de siempre Lo que os digo Si se lo toma Ya no tienen ese pase Para extraer Y si limitas El peso Que pueda llevar Sin bajarle la fuerza No podemos Ya Que no Que no Que no Que ya está Conde Richard Regalo una suscripción Muchas gracias Esconde Richard Te lo agradezco mucho Eso va con Rebusto y fuerza Exactamente Gente Ya Yo creo que ya Está bien Lo que hemos decidido No 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 Él Él sabe perfectamente Que si se toma la cura Ya no puede mostrar la cura Para salir Al menos Es que lo he hablado con él Y ya está ¿Qué pasa con Carola? Estos son los bunkers Bueno a ver Bienvenidos al mundo de los bunkers ¿Queréis verlo? Bienvenidos al mundo de los bunkers Por lo que hemos limitado El tema de que la gente Se haga bunkers ¿Qué os parece? Es una puta backroom Exactamente Los bunkers Son una puta backroom ¿Sabes que hay un mapa de backrooms? Eso tiene que estar guapísimo Eso tendría que jugarlo un día A mí el lore de las backrooms me encanta Carola está por aquí A ver ¿Dónde está metido? ¿Se ha ido ya? Oh sí Que me gusta Sí Dios santo ¿Ahora quién me paga la terapia? Se lo han chupado las backrooms Pues eso Estos son los bunkers Tú cuando creas un bunker Te teletransporta uno de estos De hecho ¿Se puede ver La lista de bunkers? Teleport tú Mira Los small Hay Un máximo De 64 pequeños Un máximo O sea Bueno a ver Son 60 y algo Y este empieza en el 65 Del 65 Al 128 Son medianos Y de los grandes Hay muy pocos Por eso hemos prohibido Hacer los grandes Porque los grandes Los estamos utilizando nosotros Para hacer otras cosas Ellos piensan Que se pueden tomar una cura Y con conseguir otra Pueden extraer Si se toman la cura O sea Si tienen Si los dos se toman Sus dos curas Saben que tendrían Que conseguir otras dos O sea Ellos saben Que si se la toman Porque se lo expliqué yo En persona Si se la toman No la tienen para extraer Y cada día salen tres curas He estado explicando Al principio de este directo Lo que ha pasado Por eso he dicho Que hoy tocaba día duro Hemos tirado Tres drops Y los tres drops Llevaban al mismo sitio Para que Para que haya salseo Para que Para que haya burbujita Para que haya salseo Los tres llevaban solamente A una sola cura Que había aquí Estos días Los hemos acostumbrado A todo feliz A todo felicidad Dos drops Dos bunkers Esta vez Hemos querido Tocar las pelotas Pues Estoy muy orgulloso De que Este chico Kenai Que lo conozco desde hace tiempo De rolear con él Es una persona Excepcional Me encanta este tío Este chico Ha empezado a jugar A permanecer Bueno A Project Zomboid Por esta serie Porque él antes No había jugado Pero le ha enganchado Tanto Que ahora mismo Es un Superviviente De la hostia Y Se lo ha currado Que flipas Además que como le gusta El rol y tal Se lo lee todo Si le dejo media nota En un cajón La va a leer De arriba abajo Y por eso Se ha enterado Perfecto De donde estaba De la cura Y la ha pillado Y la tiene guardada Es lo que te digo Que ha aprendido a jugar En esta serie Que él no sabía antes jugar Mirar como tiene la casa Mirar como tiene la casa Que lo de la M4 Es que había Una caja con código En un sitio Y él Ha encontrado el código En otro sitio Porque se ha leído Un papelito Se ha leído un papelito Que ponía el código Y ha pillado la caja La ha abierto Y ha conseguido Una puta M4 Y él tiene La cura Pues es una De estas Que no voy a decir Cuál es Por si acaso Yo me encantaría Fiarme del todo Del todo ¿Sabes? Pero es una De estas muestras Y ya está Una de estas rancias Pues probablemente Esa no sea Vaity puede extraer Sin cura Porque como no salga Te quema la ciudad Bueno a ver Si no tienes la cura No puedes extraer Porque la extracción Es para los que tienen Para los que tienen Una muestra De la cura ¿Qué gana? El que lo extraen Son los ganadores De la serie No ganan nada La serie No tiene premio Ni lo va a tener nunca Lo que ganas Extrayendo es Que has ganado En la serie Y el año pasado El premio fue Que en O sea El año pasado Los que ganaron Han aparecido En este año Con Se podían poner Tres stats Un poco más subidas Un poco más subidas Rollo Dungeons & Dragons Nos gusta mucho El roleito De ese estilo Entonces Tres puntos Se los podían poner Donde quisieran Dos puntos Donde quisieran Y un punto Donde quisieran Y se le ha dado Ropa militar Porque fueron Con los militares Lo que El premio De que en Permadead Uno Les fuera bien Es que vuelven En Permadead Dos Y vuelven Como Y además También es verdad Que los ganadores Salen en el póster Es ganar Pero yo No No le voy a poner Nunca un premio Económico Porque no quiero Que sea Que sea Que sea una serie De De pasta De por medio Y si alguien Usa una muestra Mala intentando curarse En las notas Pone que Ah bueno Intentando curarse Bueno Conde Quiere dar alguna pista De lo que pasa Si alguien se toma Una cura negativa Una cura que no Conde no quiere Dar una pista Pero El conde El conde Lucanor Así es El conde Lucanor Él no va A decir Nada Explota Estaría guapo Ojalá Conde Conde Si alguien se toma La cura La cura Que no es Si alguien se toma Algo con un número Que no es Podemos hacer que explote Le podemos poner Si Hombre Ya sé Sé que podemos Pero lo hacemos Es como quien se toma Que te tomas Un litro de agua Y te tomas Una partida de potasio Y te explota el estomago En plan Se lo toma Y mientras se lo está tomando De Explota Literalmente Sería la polla Súper exagerado Pero bueno Si Si se toman Una de las muestras Que no son la correcta Algo positivo No te va a pasar Algo positivo No te va a pasar Que quede Diego Uff Bueno Da lo mismo Algo alo Alguien sería guapo ¿Qué van a hacer estos Tío? Ya Finalmente Todo el rato Hasta que te quedas Sin vida Y te mueres Te conviertes en zombie Bueno no Creo que no llega Hasta abajo del todo Creo que no llega Hasta abajo Pero cuando vaya Por la mitad O así Pues ya me la tomo La esa Va a tardar Porque aquí No vamos a tiempo Rápido Buah Necesito Ya pero Ya pero Es claro Acabo de darme cuenta A lo mejor se piensa Que si se queda descansando Y va mañana O sea Y va pasado mañana Con la cura A lo mejor se piensa Que lo dejamos pasar Estando mordido No van a meter No van a meter En un avión militar Y van a extraer A alguien que está mordido Hay revisión El año pasado se hizo Barrett Gracias Muchas gracias a todos Es que he estado Explicando cosas Y no he podido No he podido Agradeceros a todos De verdad que muchas Muchas gracias Dice que va a aguantar Para tomar la cura Claro 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 Los servidores Tardan mucho Los servidores Puede tirarse Entre 8 y 12 horas Desde que le pone mareado Normalmente Y fijaos Que han pasado Entre 8 y 12 horas Entre 8 y 12 horas Reales No del juego Entre 8 y 12 horas Reales Para que muera Pero no lo digas No Os lo estoy diciendo Para que lo sepáis vosotros Yo se lo estoy diciendo A él Ahora claro Alguien irá en plan Porque no A ver Pero de todas maneras Hay una decoración De fall del juego Así que tampoco A ver Que eso es público ¿Sabes? O sea Cuando tienes el mareo Es de 2 a 3 días Un día en el servidor Son 4 horas Entonces son de 8 a 12 horas Eso ya lo sabrá él Es público Pero vamos Que He visto lo de la meta Macomen Pero ahora mismo no puedo Y yo Juan dice que sabe Si visitar el puti Que si te vienes Pues venga Voy Yo la acompaño A ver Él creo que sabía Que era alrededor de 10 horas Pues ya está Es que es eso Es eso Pero eso es porque Es de conocimiento público En el juego Son de 2 a 3 días Desde que te sale el mareo Entonces él lo sabe ¿Viste ayer el Sevilla de Faki? Sí Sí lo vi Sí Lo vi en vivo Estaba Mi espíritu estaba al lado de él Estaba yo Expectándolo Es que anoche estaban Kenai Fakis Y NASA Solos en el servidor Y dijimos Bueno le vamos a tirar un luteito Con 4 tonterías Para Porque llevan Se tiran muchísimas horas jugando Y no llegan a los eventos de loot Y tal Porque no les da tiempo a conectarse Y decimos Bueno vamos a ponerle algo Para que tengan salsita Y que les apetezca Para que se peleen un poco Y les tiramos un par de loot Con cositas Y casi se nos muere Faki Por un loot De estos tontos Al final ¿Qué ha decidido para el boquerón? Ya veremos cuando se lo tome Ya veremos Para cuando se lo tome ¿Vale? A ver Esperarse un momento Vale Que estoy aquí Vale Todos tienen efectos diferentes Sí porque son muestras de cura De diferentes lugares Buah pero Que chulo El de ayer Con Maximus Estuvo muy muy guapo Y lo de hoy Ya te digo Me da Me da tristeza Por Me da tristeza Que no haya Que estuvieran tan Ellas estaban nerviosas Ellas estaban nerviosas Y han pillado Lo primero que han visto Como la cura Y se han largado corriendo ¿Hay más curas Conforme se vayan tomando? No O sea Las curas están Planeadas La cantidad que va a haber No la han pillado Entonces Ellas no Ellas han pillado La primera cura Que han encontrado Que NICE Ha revisado Todos los búnkeres Porque en las notas Ponía que había que Que había que Investigar Cuál era la cura Correcta Ellas Han visto lo primero Que había con Una cura O con lo que parecía Una cura Lo han pillado Y se han salido corriendo Y no era la correcta ¿Cuántas curas Van a salir en total? Ah Todos los eventos Están planeados Lo que va a pasar Está planeado Ya desde hace tiempo Con Obviamente Según como se desarrolla La Como se desarrollan Los jugadores Obviamente También tenemos la libertad De cambiar ciertas cosas Porque para eso Intentamos hacerlo Lo mejor para todos Pero Ah Sí, sí, sí Morder Lo sé, lo sé Lo sé Lo sé Que lo de Los bots Lo sé Lo sé Por lo de la música Me pasa eso Pero bueno Si es que no soy youtuber Y no Perdón A ver A ver ¿Qué están haciendo aquí? Joder Conde Madre que me parió Conde ¿Qué llevas puesto? Unos rulos De estos De rizarse el pelo De las señoras mayores Y ya está Lo demás es normal ¿No? El que El traje De De Lunar Es Estos de señoras mayores Estás como ¿Qué tipo de ¿Qué llevas? Estás muerto Es como ¿Eres un esqueleto? Sí Llevo un cuerpo de esqueleto Ah Vale 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 Si le das clic derecho Le sale lo de Comercial con Conde ¿No? Sí A ver Déjame Me toca a mí ahora Joder La siguiente Lo que se nota En esta versión Es que han corregido Muchas de las cosas Que se liaron En la primera Que gran equipo De trabajo Tienen Enhorabuena por eso Conde Nos dicen Que gran equipo De trabajo Tenemos ¿Cómo? Que gran equipo De trabajo Tenemos Lo han dicho Ah Gracias De parte De todo el equipo De trabajo Que está presente Ahora mismo Muchas gracias Todo el equipo De trabajo Somos Conde No pero Es verdad Que también Nos le hemos echado La espalda Yo sé que Lo hacemos mucho Porque lo disfrutamos Y al final Estas cosas Lo que hay es que disfrutarlo Y nos gusta muchísimo Pero Otro año No Otro año No me quiero descuidar Del canal Tanto Porque es lo que digo Yo sé que ahora mismo Hay mucha gente viéndome Si somos dos Yo sé que ahora mismo Hay mucha gente viéndome Porque estamos con este evento Y a la gente le gusta ver A la gente le gusta ver Lo que hay detrás Yo lo entiendo Pero sé que esto No es el reflejo De lo que va a pasar Cuando yo me ponga En mi stream normal Por eso yo lo digo Todos los días Que lo siento Por descuidar el directo Pero es que quiero estar con esto Entonces El año siguiente Tiene que haber más gente Pero es que el año siguiente Creo que solamente Se va a dar Permadex 3 Si hay pasta de por medio Porque Es lo que digo Yo me he dejado Y lo digo No pasa nada Me lo dejo con gusto Porque me encanta Permadex Es mi Es mi serie hijo He hecho otras Pero esta es la serie Que Si Que el nombre Es No es Que yo esté Colaborando con Ibai Ni estoy colaborando con nadie Ponte tú Te toca Ponte tú No es que yo esté Colaborando En la serie Para que sea para Ibai Ni para nadie Como ha pasado en otras Esta es la mía Esta es la serie En la que el nombre es De Sirizur Sé que eso hace Que sea menos famosa Y todo lo que te dé la gana Pero me la pela Es mi serie Entonces le meto mucho cariño Y encima es que este es un juego Que me encanta Pero otro año Tiene que haber más gente Otro año Tiene que haber más gente De mi vida Yo te quiero Yo te quiero Deja de cagarte aquí Cerdaca Que cerda O que cerdo Soy más rápido Que el puto oeste Soy el más rápido Que el puto oeste Quiero decir Imagínate ser más rápido Que el oeste Que el oeste en general Que el oeste en general El oeste como punto De ¿Sabes? Punto cardinal Soy más rápido Que todo el oeste Que el oeste en general Soy más rápido Que el oeste Que el concepto del oeste Bueno Estoy a punto de terminar Esta vaina Ya verás como me quedo De gasoil A una gota Ya verás ¿Qué? Cuéntanos Cuéntanos Ah bueno Te diga con Te diga con Cuéntame con Esto es más importante ¿Sabes cómo de rápido Tendrías que ser Para ser más rápido Que el oeste? Ojo Ya viene la gafita Ya viene la gafita Gafas 465,11 metros por segundo ¿En qué te estás basando? O sea ¿En qué te estás basando? Claro ¿Cuál es el concepto Para que digas Que el oeste Es así de rápido? ¿Cuál es el fundamento principal? El fundamento es la rotación terrestre Ah y el oeste A ver es un buen punto de partida Tampoco lo habría pensado de otra manera La verdad Conde ¿La tierra es plana O es redonda? Yo lo acabo de ofender ¿La tierra es un toroide? Un toroide Un toroide Y hueca Un toroide Conde Y que hay Y hueca Y que hay en el interior de la tierra Así hueca Tío Eso Esqueletos Ah pero entonces Lo de los hombres lagartos Ahí no has estado muy inerge Ahí no has estado muy inerge No Está llena de esqueletos trompeta Oh Yo había visto lo de los hombres lagartos Está Vicky Globami Por supuesto que está Vicky Globami ¿Vicky Pastrami? No Yo creo que el más popular El más mainstream Es Vicky Pastrami A mí me gusta ¿Por Palami? Yo sigo diciendo que me gusta Vicky Banani Vicky Banani mola también Pero Vicky Tsunami También es la polla Hostia Vicky Tsunami Vicky Tsunami O Vicky Konami Wow Mola eh Konami mola Konami mola Vicky Funami Vicky Tatami Vicky Jabulani Vicky Wasabi Vicky Wasabi Estás buena Vicky CD Projekt Red ¿Qué? Vicky Futanari Una madre que Vertuccio Te acabas de Te acabas de Vicky Miami Es la polla Te acabas de mostrar Te acabas de mostrar Vicky Jabalí Vicky Jabalí Vicky Cannabis Vicky Cannabis Vicky Cannabis Dudo Vicky Cannabis John Will Coño El mimo Pues el mimo Acabala El mimo no habla Cabrón Eh Os voy a decir una cosa Toda la La Toda El mod Del tabaco Y de la Y de la guana Crece al ritmo Que le da la gana O sea No se compenetra Con el mismo ritmo Jomara Muchísimas gracias Icomi Muchísimas Muchísimas gracias De verdad Lo sabéis ¿no? Vicky Motomami No me vas a hacer Ni puto caso No me vas a contestar ¿Por qué tío? A ver Que no crecen a la misma vez Voy a ver tus plantas En la marihuana A ver El encargado De El mod Para Para el especialito De máximo Porque quería porritos Esconde Yo ahí ya Los porritos Les encanta A todo el mundo Todo el servidor Está encantado Me encanta el porrito Lo fumo todo el día Te interrúmpeme Te interrúmpeme Pero sabes que es verdad Estoy a punto Buah Gracias chicharro Muchas muchas gracias Os lo dije Os lo dije Os lo dije Ah bueno A Maximus Si me Si me Si puedo Si me puedo aparecer En plan por hacer el parvo Eso Cada Con cada persona Sé el límite Que tengo Bueno he visto tu plantación Y los porros Ya los tienes Para cositar Me he cansado Me he cansado ¿Cómo lo hago Chaval? ¿Cómo lo hago? Sin tocarme la boca Ni nada Mira Creo A mi alguna vez Me ha pasado Soy como un toroide Cabrón Soy como un Si el centro De la terratividad ¿Eres un romboide? Si Venga Acompañado ¿Dónde anda? Admins De acuerdo De acuerdo De acuerdo Maximus Te acompañamos Hacemos caso Venga Venga Por aquí Por aquí Venga Así no me siento solo Venga vale Porque ahora estoy muy solo Ah si? Cuéntanos ¿Por qué estás solo? Porque a Rubius No le sigo De ninguna de las maneras ¿Y solo estaba Rubius Contigo? Si Ah ¿No tenías A ningún compañero más? No Ah vale No me hagas recordar ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Nada Ah Él tuvo el accidente de coche Cosa que es normal Porque iban con un coche Al 17% del motor Pero él era el que conducía El coche En el que se murió El gordo de chocas De nueve más Vale A ver Espérate que mire No está pasando nada En el servidor Corre corre Que te quedas atrás Es que tengo que revisar Asuntos del servidor Y pues tengo que revisar Discord y todo eso ¿Sabes? O te lo roleo O te lo roleo Maximus Te roleo Que estaba pensando Estaba pensando En el pasado En todo lo que Nos ha ocurrido Juntos chicos Montad Admin Échate a la silla De atrás Porfa Eh, conde Eso ha sido culpa tuya Repárame el vehículo No Vicky Repari Vicky Borpalami Borpalami ¿De qué me suena? Pues del Borpa Speed Borpalami Es verdad El Borpalami Vicky Borpalami Me ha gustado Es verdad que Shot out Al de Vicky Salami Es verdad Redding Glass Zero Dice Esperemos Máximas No se cargue A los admins También Silitron No se cargue A los admins Ese coche Destruido Uff Te voy a decir una cosa A otra facción Para 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 Joderme a mi Ya Porque al fin y al cabo Todo lo que el hace Al final Si lo trae A la casa Donde yo vivo Pues se lía más Me ha dado un poco de miedo De ir contigo en coche Por tu Por lo que has hecho Con otras personas Y todo eso Pero bueno Estamos sanos ¿Y qué has hecho Con otras personas? Ah no se ¿Qué has hecho Con otras personas? Tú has abierto el tema Dilo tú Es que he oído rumores Ah si Que raro Que rumores Bueno nada Sabes las típicas cosas Que se dicen Que Que Sabes Seguro que son tonterías Tío ¿Cuál cosas? A ver Cuenta Cuenta Eh Nah Tampoco es Ay Dios mío Ah que nos cierra la puerta Solo puede pasar Conde Ah si Vale vale Pues me espero aquí Vale 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 Conde como aguantas A ese tipo Ese es tu jefe Ah o sea que Estas se interpretando Al mismo ¿No? Ya Bueno Espero que por lo menos Te pague bien Voy a dejar de entrar Entra Y cierra después de entrar Con permiso Muchas gracias Muy bien Voy a sacar Voy a sacar las cosas Porque me voy a ir en jeep Supongo que ya me abandonaréis O sea me voy a buscar un jeep No en realidad veníamos aquí Porque vamos a montar aquí La zona de admin Y todo eso ¿Sabes? Adiós Conde Podrías montar la zona de admin Para que revisemos Las cositas Por favor No en realidad No me acuerdo dónde está la parabólica Eso era en radio Escribe radio Y ahí sale toda la movida fumada ¿Sabes? Espérate que pongo Shire yo, si quieres, mientras voy decorando ¿No había una esta de Shire? Nada, pues lo pongo en construcción y ya está Más edificios, mobiliarios, sillas Sillas de oficina Las pongo mirando para arriba Bien Perfecto Ay, claro, pero hacia arriba no nos podemos sentar Se me ha olvidado Tiene que estar mirando hacia abajo Vale, voy Voy, voy, voy Más edificios, mobiliarios Dos sillas simples de oficina Perfecto A ver si me deja sentarme en la silla ahora que lo veo Vale, sí Tampoco nos volvamos locos que luego hay que quitarlo Buena radio, me gusta Listo Muy bien Admin pop Ya está El pop del admin Vale Tengo que hacer una cosa administrativa Ok ¿Qué ha pasado? Ah, mira, que necesita una Ah, sí Lo que le ha pasado de la mochila Ya Ok Bueno, ya me quedo aquí mientras Son el Riches, ¿verdad? Es que Conde Va mucho más rápido para colocar las cosas Yo sé dónde están Pero como tengo tan mala memoria Soy lentísimo, tío Y Conde Pues va mucho más rápido que yo Yo es lo que digo Nos juntamos Yo me fumo el porro Él también Obviamente Otra vez no, por favor Buenas Otra vez no, por favor No tapen la cámara de allí, por favor Que no te pongas delante de la antena Te lo he dicho muchas veces Que es suave la polla Me pongo aquí delante Porque no tienes derecho a venir a mi casa Y montar tu puta sala de admin aquí Ah, pero no te gusta Es un poco fea Espera, espera Me está llegando una retransmisión Apartate un momentito de la antena Que si no, no me llega, tío Que no me voy a apartar de la antena Que te vayas de mi casa Joder Vale, madre mía Vale, no Conde ya Conde ya lo está atendiendo Ahora Ahora está allí contigo ¿De acuerdo? Vale, gracias De acuerdo ¿Qué decías? Te iba a decir una cosa Muy amablemente Ajá Vale Vamos a hablar de hombre a hombre Vale Esqueleto Esqueleto Vale, de hombre a esqueleto Ya que vais a estar por aquí ¿Vale? Y os gusta, pues eso Utilizar mi casa como vuestra zona de De operaciones Ajá Vale ¿Por qué no? Oye, perdona Perdona, ¿podrías levantarte? Que es que mi compañero necesita Es que mi compañero necesita sentarse Cuando termine de hablar Vale, bueno No pasa nada Es mismo Puede hacer como que está sentado ¿Qué iba a decir? No lo sé Hay mucha niebla ahí fuera ¿Por qué no ya De paso Ya que estás ahí En el centro Le das al botón De quitar tanta niebla Porque es que esta niebla Es horrible ¿Le doy al botón De quitar niebla? Un poquito Aunque sea Limpia un poco Pon el ventilador Ese no era el botón Ese no era A lo mejor No lo sé Bueno, era lo mismo Ja, ja, ja Escúchame No me pongas tormenta ya No Escúchame Pues quita No hagas nada Quita todo Ya está Deja la puta niebla Por lo ciego un rato No que lo podemos buguear Es que hay traits Como Me parece que el de ciego Si se lo pone Aunque se lo quite Se le queda todavía un rato Porque el de sordera Se lo pusimos En otro servidor Lo pusimos en un sitio Y luego se lo quitamos Y ya se le había quedado el sordo Aunque lo hubiéramos quitado Del trade Y se tenía que reconectar Que nadie está viciadísimo Sí, sí, sí Y me alegro Es que lo está disfrutando mucho A ver cómo van Sé que a Milkar Me dicen que se ha vuelto loco Y quiere matarlo todo NASA está por aquí Fakis en el puerto Kenai Tiene la cura Entonces ¿Creéis que Kenai Estando solo Se va a arriesgar? Yo lo entiendo perfectamente Está aquí tranquilito Y se estará preparando Se tendría que preparar Un coche Para mi gusto Para el último Bueno, porque Para desplazarse ¿Sabes? Porque Es lo ideal Tener un muy buen coche Carola Carola está Pues a lo mejor Se va a ir a buscar Cosillas por ahí Aventura No lo sé No lo sé No lo sé Lunari está Roleando de la bolita Lo que pasa es que Le mete bastantes horas Pero eso A Milkar va a lo loco Y bueno Hay que tener cuidado Porque a Milkar Ha dicho que va a ir A matar gente ¿No? Como se carguen a Maxo Maxo se pega un tiro En los huevos ¿Eh? ¿Cuántas personas Tienen la cura? Ahora mismo Ellos dos Y yo, Juan y Boquerón Tienen una Y probablemente Se va a tomar el Boquerón Kenai tiene otra El grupo Agus Menos trece Serpinía Y Carola Tienen otra O sea Aquí hay una Una Ellos tienen una Y tiene que haber otra Ah y Maxo Tiene otra Y bueno Hay una Que se ha tomado trece Claro Los de Carola Tienen dos No Los de Carola Tienen una Porque se tomaron la otra Tania Siento deciros Que Tania No ha leído todo ¿Maxo tiene una? Sí Maxo tiene una Además estuvo muy guapa Serpia abandonó el grupo Ya sí Se ha ido por ahí De paseo el tío Tania Hemos estado hablando Antes de cómo ha ido Todo el día de hoy Y Tania Y su grupo Estaban muy nerviosas Creo yo Y han pillado La primera cura Que han visto En el mapa Se ven los cuatro puntos Que tienen que registrar Han entrado aquí primero Han visto Una De las curas Una de las muestras Que ni siquiera es una cura Una de las muestras De las varias que había En el búnker La han pillado Y se han largado Y no han revisado Nada más El no revisar Cuando en la propia nota Te dice Que investiguen Ha hecho que pillen Una cura que no es Que me da muchísima Muchísima pena Porque lo he revisado En plan Buah No lo habré dejado claro Habrá sido Habrá sido Una confusión mía Pero es que no Tío Es que las notas Las notas dicen Que investiguen En el lugar Es momento De la caca Es momento De la caca Es ¿A quién le cae Un mierdón? ¿A quién le cae Un mierdón hoy? Ay no Al un área no Al Fakis Por gordo Momento 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 administrativo Momento administrativo Gente Ay yo Juan que está comiendo Uy eso puede ser bueno Y yo Juan Hostia Eh perdón Que cojones Perdón Hola No quería asustarlo Hola buenas Hostia chaval Que puto susto Perdón Que no me he dado cuenta No me he dado cuenta Que todavía no me había puesto El invisible Ni otras skins Cabrones Tenéis que ponernos esa Coño Esta da Más miedito Perdona Es que venía aquí A hacer una cosa Pero no Que no es molesto Deja la M16 En la taquilla En la primera Déjala Vale Ahí me viene bien Te estoy poniendo Te la voy a dejar Delante tuya Espera Te la busco Delante de ti Delante Andrés Muy bien Delante de ti Mira Juan Coge la M4 Mira A verla A verla Toma M4 buena M4 por mierda 4 La cuarta del día La cuarta mierda A la admin room Buen calibre Si, si Ahora ya A la admin room Pilosu Where is Silicitor from I'm from Murcia I don't speak Really good English And I don't speak Really good Spanish But I'm like Spanish But With Less Less Spanish Very Very Difficult Very Difficult English And very Difficult Spanish Spanish With Extra Steps Exactly 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 Ay Ultra Phoenix Cringe Y te leo Y el otro día ¿Por qué trollea así un admin? Si tuvieras Cómo actúan los admin De Otros servidores Que se han hecho de streamers En general Creo que entenderías que también yo Actúo así Con quien Yo sé que Yo creo que no tiene nada que ver Es que Ese tipo de quejas a mí es como Joder ¿De verdad creéis que yo me estoy aprovechando De ser admin? ¿Alguien se puede creer que yo me estoy aprovechando De que soy admin Para interactuar o algo Que no estoy No me acerco Me acerco A mi amigo Máximo Y te hace un cojón de tiempo Le tiro una mierda Delante A Que puede hacerse 10 horas de directo Le tiro una mierda Delante A ellos Juan Y ya me dicen que Y ya me dicen que Estoy intentando aprovechar Me la mejor O sea Literalmente No puedo estar haciendo Lo peor Como streamer Que hago una serie Y me hago yo Y me pongo yo A moderarla De esta manera Y menos más que tengo Al conde Que si no Lo tengo Como si fuera Como si fuera Un Eres una Una propiedad No puedes poseerme No puedes poseerme Nadie puede poseerme Yo creo que conde Me maneja a mi realmente Yo creo que conde Es la gran mente de todo ¿Tenés la cura o qué? ¿Eh? 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 Muy buenas a todos Y bienvenidos a Radio Galaxia La radio libre del yermo Estamos aquí Por ti Y ahora Algo de música Calito Muchísimas gracias Por los 25 bits Te lo agradezco mucho Sí Ya pondré Ya lo actualizaré Ya lo actualizaré Voy a intentar dormir ¿Vale? Por cierto El día está muy gris ¿No lo podréis Aclarecer un poquito? ¿Estás seguro? No, no, no Es broma Gran serie Silly Un saludo amigo Un saludo Me gusta mejor No, te lo enseño Cuando te despiertes Literalmente creo que estamos Exactamente Lo que más gracia hace Es que tu idea Era hacerle la gracia a Fakis Y al final se lo hiciste a Juanito Porque lo dijo el chat Exactamente, tío Exactamente Es que Pero me ha convencido el chat Porque me han dicho que estaba comiendo Aunque yo creo que a él le suda la polla A ver Me da miedo Yo se he dejado un Spiffo Que se llama M16 Hostia Conde mira el mapa Y mira a Mildkar O sea, mira en el mapa Donde está Mildkar Me da un miedo I'm aware Ya Pero a ver Es lo que hay Hoy no ha muerto nadie No, hoy no ha muerto nadie Pero hoy se van a fumar curas Porque el boquerón se va a tomar una casi seguro De todas maneras En la serie Empieza a quedar Menos gente Están los que se mueren Y están los que Los que ya están Los que ya Quienes serían los que ya no creo que entren más O sea, cuánta gente nos queda En plan de que vayamos a tener el último día Que nadie es el que está en mejor situación Ya Que nadie está bien Ya No sé si TAE estará el último día Yo sé que TAE, Lunaria A ver, yo creo que va a haber gente Bastante Pero porque ahora mismo Ya tienen las cosas Se hacen unas orillas del juego Y quieren esperar al último día Para hacer el rol del último día Y tal Ya veremos Lo que no está esperando Por si acaso Por si no muertes de nuevo Muy inteligente No, muy inteligente Muy inteligente por su parte Está muy bien Está muy bien pensado Mira el cielo Estoy todavía Comiendo ¿Cuándo va a hacer su espectáculo? Eso merece que me levante De la admin room Está durmiendo Tengo que esperar A que termine de del vice Ah, he entendido He entendido Quedan dos días Pasaron rápido Es una semana Y está bien Que sea una semana Porque obviamente La serie Es un permadead Entonces No va de peor A mejor Los eventos Las situaciones Iban Para mi gusto De mejor O sea Empiezan normal Y los eventos Van pasando cosas guapas Pero Obviamente A nivel de viewers Y de todo Va peor Hombre Vamos a cocinar Vosotros sabéis lo que habéis provocado He visto el gozo octavor Lo sé Lo sé Lo sé Os cuento lo que habéis provocado Hay mucha gente Que está haciendo sus cábalas Pensando que Qué habrá pasado Y por qué se ha puesto El cielo amarillo y rojo Ajá Habéis confundido A los jugadores Sin darles Ninguna resolución A todo este entuerto Es verdad Tienes razón Es que son muy malos admins Me alegro que esas palabras No tengan que salir de mi boca No Porque si se habla mucho Se te va a salir el bocata De la boca Yo conozco a cierto gordo Que se murió por un bocata Eh Muajajajaja Hasta luego Grande Silly La serie de puta madre Cara muy sonriente Muchísimas gracias De Xinox Muchísimas, muchísimas gracias Acabamos de acojonar a Calula Acabaremos de acojonar a todo el mundo A ver si un momento Se van a cruzar Es verdad Voy a ponerme en invisible Porque 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 puede pasar Teto dice sí De verdad De verdad Y disfrutado la serie Ypsilon Solo quería decirte que Gracias Eh Ceto Gracias por Que Se echó a dormir Pues ya Es afgan Pues lo que me apetezca Jugar realmente Ahora mismo No tengo nada pensado Porque no haya sido Un juego que esté Ahora mismo con No tengo en la cabeza Ahora mismo Ningún juego En general No, no sé Tengo Luego me pondré a pensar Luis a crear Un juego seguro Sale dentro de Bocos de Star Wars Que yo sé que Lo va a jugar mucha gente Pero a mí Star Wars Me mola mucho Pero ya veremos Ya veremos Ya veremos Veremos en general Barotrauma No le diga mucho A conde Barotrauma ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Alguien ha dicho Barotrauma? Queremos seguir Con Elden Ring Eso seguro A lo mejor Rubius no sigue O lo mismo sigue No lo sé No lo sé Pero queremos Queremos hacernos una partida Elden Ring Randomizer Todo entero Entero Queremos hacerlo entero Elden Ring muerto ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos, gente? Luego Me apetece Yo lo sé Yo lo sé Que es como Pero que dice Gente, llevo muchos años Sin jugar a Minecraft Y yo he sido No soy un jugador De PvP De la hostia Y tal Pero me gusta mucho Construir Entonces Si sale Alguna Seriecilla Survival De Minecraft Yo me meto Tío Ya No hace tanto Elite Craft 2 Fue hace ya Dos años Creo Elite Craft 2 Ya tiene tiempo Bastante Porque estuve en Piola Craft Pero Piola Craft Estuvimos muy poquito tiempo Porque Porque la gente Lo dejó muy rápido Yo tardé más en irme Que los demás Que luego lo revivieron Ya, pero Y tortillas Hombre Yo A ver El tema de tortillas Sabéis que yo no lo dije En la primera edición Porque me daba Como un poco de corte Y luego me enteré De que había mucha gente Preguntándole Porque es lo lógico Porque hay que preguntar Y en tortillas 2 Pregunté y me dijeron Que es muy difícil Que me invitaran Porque Es cosa De que Yo ¿Qué? Silly ¿Qué? Y yo, Juan Está infectado ¿Cómo? Por la laceración ¿Por la laceración? Le acaba de salir El cuisi El mareado Están los dos No he estado rodeado De cadáveres ¿No? Puede ser Es que están por aquí Todo el rato ¿No? Pero No había tanto cadáver Tiene que haber Más de 10 cadáveres Yo creo que no Creo que no Hermano Qué susto Tío Vale Si estás en una habitación Con cadáveres Mucho tiempo Te mareas Por el olor Y todo eso ¿No? Todavía no Vale Eran los cadáveres Oh Dios Las dos cosas Las dos cosas Son cine O sea Se acaba de cagar Y era solamente Por el olor Menos mal Hostia Me he cagado Todavía no es oficial Que se haya curado Pero bueno Pero Imagínate Que los dos Terminan infectados Yo lo primero Que he pensado Es que yo en este sitio También he pillado Lo del mareo El SIC En este sitio Yo he pillado SIC Porque yo me puse A limpiar todo esto Cuando hice la serie Mira cómo está esto Sí, sí, está Está río Igualmente cadáveres En el pasillo Yo en la serie De Ciudad Proyecto Que llevaban Conde y Coco Y que yo ayudaba Muy de vez en cuando Yo era participante Y era un jugador Me he cagado Y en esa serie Yo me vine A este sitio Bueno Ya he explicado A lo mejor hay gente Que no lo conoce Pero yo Una de las series Que hice fue Conseguir todos Los maniquíes Del juego Hay ciento y pico Y claro El mall Este lugar Está lleno Y en un servidor normal Esto está Hasta el Culo de zombies Hasta la polla De zombies Y claro Mi meta Porque el juego Project zombie Lo que carece Es de meta Ya Project zombie Lo que carece Es de Lo que carece Es de meta Entonces te tienes Que inventar una meta Y mi meta fue Conseguir todos los Maniquíes Si de hecho Yo creo que me sé De memoria Donde están Están aquí Aquí hay cuatro Aquí he movido Algunos de todas maneras Pero aquí hay cuatro Aquí habría tres Pero he movido uno Porque no puedo Generar maniquíes Aquí había otros Más ¿Dónde? Es por el pasillo De aquí Y aquí tiene que haber Más Y de hecho Aquí hay Maniquíes De color negro Y luego en el piso De arriba hay otros O sea Me los conozco Porque Mi endgame Era eso Era conseguir Los maniquíes Tío Mi endgame Era conseguir Los maniquíes Vaya paseíto Se está dando A Mirkar La verdad Pero ¿Por qué Se está dando Ese paseo? ¿Cuál es su objetivo? Yo entiendo Que querrá matar A alguien Yo ahora mismo Creo que va Porque claro Lo han mordido Y se quiere Cargar a alguien Carola No sé Es que no sé Qué hace aquí Carola Sí No sé Todo el mundo Se ha venido A la ciudad Macho Las maneras Hay que decir Que el grupo De Carola Y ellos Han pillado Dos curas Los demás Solamente una Están muy repartidas Y eso me gusta Que no haya Un grupo Que sea El El Brutal ¿Sabes? Que sea El grupo Que se lo lleva A todos Podemos Porque eso Porque eso habla De que lo hemos O considero Que lo hemos repartido Bastante bien Porque si todos Los grupos Han tenido acceso A ello Y han peleado Por ello Yo creo que está bien No sé No sé si se cruzarán Ellos dos No lo sé Yo creo que Maxo Va a hacer viajes Muy cortos Y Maxo Se vuelve a su casa Entra por esta carretera Y se vuelve a su casa Yo creo que Maximo Va a hacer eso No, no, no Maximo Va a girar aquí Casi seguro Y se va Por aquí Esta carretera A su casita Que está aquí Se hace así Y gira por aquí Pero quiero decir Que aunque Estén bien repartidas No es que hayamos Ido a beneficiar En plan Estos tienen una Entonces se lo quitamos No De hecho yo creo Que si Yo Juan Y Evoquero No hubieran estado ayer Habrían tenido Muchas posibilidades De pillar La que tiramos Tiramos una Aquí Yo creo que ellos Habrían tenido Muchas posibilidades O también Habrían tenido Posibilidades De cruzarse Con chocas Y tal Que pillaron esta Se Porque estaban Estos Lo que pasa Mira Lo que pasa Con NASA Y con Calibre El otro día La radio La radio No la tenían La radio No la tenían Puesta Casi pillan En luz De Tania Hostia Si 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 Nos hemos Cagado Todo He dicho Pero Me he cagado En el sentido De Volvemos A estar En el cine Los dos Imagínate Los dos Con virus Zombie Y una sola cura Javi Javi Soto Soto Lineatura 25 Dice Si ¿Tú crees Que Trece Use el Vial Para Salvarse En vez De Dárselo A un Companero Es Contraproducente? No Eso es Decisión De Ellos Es Literalmente Decisión De Ellos Y Al final ¿Qué? Creo que No le pasó Nada Pero Es verdad Que Ahora Mismo Pasan Menos Tiempo Conectándose Pero Es Normal Estamos Entrando Al final Es Lógico Que Tienen Otras Cosas Hay Gente Que Si Le Tira Más Horas Que Nadie Acaba De Conseguir La Cura Y Se La Pela Aquí Sigue Y Mañana Va a Estar Aquí Y Yo Me Creo Que Vaya Al Evento Mañana Madre Mía Que Naye Extrae No 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 Que Naye No Extrae Que Es Que Como Siga Jugando Como Le Siga Metiendo 12 Hora 13 Hora Al Día Lo Que Va a Hacer Él Es Construir Su Propio Helicóptero E irse Solo Ya me lo Imagino Ya me lo Imagino Ya me lo Imagino Ojo con Kenai Que sigue Que Kenai Es la Primera Vez Que juega Esto En esta Serie Y mira Kenai Se ha Transformado Transformado En el Permadea Un Drop Timidina Hasta Ahora De Materiales Pero No Sabría Decirte Quien Lo Necesita Ahora Mismo Ahora Vengo Vale No Sabría Decir Quien Necesita Ahora Mismo Esos Materiales Nah Un Drop A lo No Lo Se A ver Claro que Funciona Para los Jugadores Que Están Por Ahí Y tal Pero Es que No Quiero Que Se Pelena Ahora Mismo Porque La Gente Sabe Que Los Eventos En Los Que Puede Morir Alguien Son A las 8 Entonces Si Hago Un Evento Ahora Carola A lo Mejor Quiere Ir Pero No Están Sus Compañeros Y Si Carola Se Muere Porque Ha Ido Y Va Solo Va A ser Como Pero No Se Suponía Que Los Eventos Son A las 8 A ver Que No Pasaría Nada Por Meter Un Evento Pero Como Está El Servido Ahora Mismo Que No Es que Haya Mucha Gente Cuántos Hay Habrá Unos Diez No No Que Sé Uno Sí Diez Porque Somos Dos Moderadores Y Diez Personas Las Diez Que Se Muerto Hay unas Diez Personas Que Están Desconectadas Ahora Mismo Descansando Sé Que No Está Agus No Está Serpi Hay Gente Que No Está Han Muerto Diez Ahora Mismo No Hay Diez Y Hay Diez Jugando Y Dos Moderadores Para Un Servidor De Treinta En Los Últimos Días De Servidor Yo Lo Veo Bien Lick Que Lick Murieron Diez Juraría Que Si Nueve O Diez Pero Yo Cuento Diez Porque Estoy Segur De Que Algún Jugador Ya Habrá Dejado De Jugar A mi Me suena Que Nueve Pero Es que Después De Cristinino No Ha Muerto Nadie Más Pues Nueve ¿Piensas Invitar A más Gente A la Próxima Edición Ya Veremos Yo entiendo Que a esta Altura La serie Porque es un Puto Permadez Pues Obviamente Va perdiendo Por eso Dura una Semana Porque Pensar Que Ahora Mismo Que Ya Están Siendo Los Últimos Momentos Lo Más Importante Cuando la Gente Se Conecta Es Para Los Eventos Y Y Dura Eso La Gente Se pone A jugar Dos Tres Horitas Y Se Va A jugar Otras Cosas Al Principio La Gente Le Mete Mucho Porque Se Lo Farmea Y Quiere Estar A tope Los Primeros Días Pero Es Lo Normal Es Por eso La Serie Dura Una Semana Porque No Puede Durar Más Es Que Una Serie Así No Puede Durar Muchísimo Tiempo Se Se Puede Hacer Con Más Gente Agregando Los Mapas De Workshop No Lo Sé Puede Ser Pero Bueno Que Ya Veremos Para Otra Ya Veremos Uf Pipa Ya Veremos El Siguiente A Menos Que Limite La De Conexión Imposible Es Que No Quiero Limitar Las De Conexión Como Que F Andrés No 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 Que Se Haya Muerto Andrés Dos No La Puedes Repar Andrés Si Pero No Se Va A Quedar Igual A ti Bueno Pero Coño En serio Dejo Que Nada Es No Si Y Esto Que Me Han Roto Aquí A ver Me Habrán Roto También La La Camiseta Vaquera O Que La Camiseta Vaquera No Que La Han Pegado Un bocado Andrés Me Estás Mintiendo ¿Por qué? Porque Como antes No me has Dicho Que te has Mordido Te has Mordido O sea Te han Hecho Más Mordedura No No Te lo Prometo No Mira El cuello Que es lo Que tenía Antes Que está Todo el rato Sucio Y la Mano Derecha Que de hecho La mano Derecha Creo que si Me la quito Ya está Curada Seguramente A ver Andrés Conde Sí Tienes el Cuello Bendado Y la mano Derecha Suturada Sí Ya Le quito Los puntos De sutura Me imagino Que ya Estará Bien Rasguñado Ah pues Todavía Mira Me ha dado Level De cura Ya soy De ver Vas Descalzo Tío ¿Voy descalzo? No Lo que pasa es que son Botas Botas militares Ah El abrigo militar Lo que me han jodido También Bueno En casa Teníamos otro abrigo militar Vamos Que lo han reventado Y se ha salvado ¿No? Y en el cuello Las maneras Para que lo sepáis Que a lo mejor os creéis Que esto estaba muy cheto La armadura que lleva Es lo mismo que llevar Un chaleco antibalas De policía Solo que Tiene Manga corta Es un pelín mejor Y además se lo encontró Lo pusimos ahí Desde hace tiempo Se lo encontró Completamente lícito Y lo que hay Hay un mod Que es mejor El pvp Habrá que verlo O sea Habrá que verlo Mira este ¿Lo han matado? No No, no, mira Es negro, eh ¿Qué negro? Es verdad, tío Con la perillita Y todo, ¿no? Es el puto negro, tío Vaya referencia Cerebro Cerebro ¿Dónde coño dejamos el coche? Que no me acuerdo, tío Dime Aquí, aquí delante Atento A Maximus Ah, vale Al mapa, más bien Mira el mapa Y mira a Maximus Dónde está Sí Y a Mirkar Va por sangre Se mueve ¿A dónde se mueve? No, no, no Holy fuck No, 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 no Se vuelve No se te han encontrado de pura coña Pues esto pasa un montón de veces Esto pasa un montón de veces Muchas Es que este es un mapa enorme Por supuesto Pero a ver gente Pero los primeros días Han salido todos aquí Y ellos se han repartido ya Donde les ha dado la gana ¿Entendéis? En el mapa no lo parece ver Son grandes distancias ya Pero no medimos por distancia Medimos por segundos Literalmente Nos han cruzado por 20 segundos Por 15 segundos No es ya la distancia Son el tiempo El tiempo por el que nos han cruzado Igual menos Eso digo Ya lo sé Si por eso no he empezado directo antes Porque estaba atendiendo Por si esos dos se mataban Algunos Estaba atendiendo Es que si el mapa no fuera tan grande No tendrían luz No Y si mirar como está la cosa ahora mismo Que está la gente Que no encuentra luz ninguno También te digo Que es que La gente es muy cómoda Porque Municiones puedes conseguir Te puedes ir a buscar Coches de policía Tirados Que no los revisa casi nadie Los revisa alguno Te puedes ir A lootear casas Que hay algunas casas Que son Con armas Que tienen armas Y tienen municiones Casas normales Porque eso entra dentro de ¿Sabes? Hay muchas cosas Que se pueden conseguir Pero claro La gente va A donde está el lustocho Se va a ¿Las escuelas tienen armas? ¿Tienen bajo porcentaje? Bueno A esto es lo que yo he oído A lo mejor es un No, no tienen Claro Yo había oído Que había un pequeño porcentaje De que salieran armas Pero en plan Rollo Una pistola Con un porcentaje Infinitamente bajo Pero ya te digo Que el otro día Pasó una fumada Que el boquerón Que se encontró Una katana Que Ni conde Ni yo Hemos colocado Os lo podemos jurar En un mueble De un bar Debajo de un fregadero Y te lo juro Que es como No lo he oído En mi vida O sea No sé si eso es posible Pero te juro por Dios Que no lo hemos puesto Ninguno de los dos Súper suerte No Yo me gustaría De verdad Que alguien que sepa Del juego Me pudiera decir Si eso es posible Se lo encontró En un puto bar Debajo de De un fregadero La suerte de los zombies Ya Pero estaba en un mueble Estaba dentro de un mueble Debajo de un fregadero Dentro de un mueble Muy raro Pero es posible No lo he visto en la vida Te lo juro por Dios Que no lo he visto en la vida Si, si Veo a Lunaria Ya, ya la veo Pero Lunaria va A su casa Que está aquí Tiene una probabilidad De 0,7 Me parece una fumada Que le haya salido Que flipas Tienen un 0,07 De aparecer en cualquier lugar Pues Debajo de un mueble En un bar No me acuerdo Cual era el bar exactamente Porque ellos Estaban por aquí No me acuerdo En que barrio Estuvieron así como Jugando fuera de directo Pero era un bar Que ya había luteado Otras personas Yo creo que estaba Como por aquí Puede ser el bar este Que está por aquí Es que no lo sé Pero vamos Que Locura O sea No he visto eso En mi vida He visto ese Que pase eso En mi vida Pero pasó O sea Literalmente ¿Para qué voy a mentir yo? ¿Para qué ¿Para qué iba a dejar yo Una katana dentro De un fregadero? Amílicar se va ¿Se desconecta? Se ha ido Yo lo único Que puedo decir Es que siempre me pasa lo mismo Gente Soy muy bueno Haciendo guiones De hijo de puta Y luego me siento muy mal Con ello Yo espero que a mí Se lo esté pasando bien Aunque es que es un servidor Muy difícil Es algo muy difícil Dijo que el bar Tenía como una puerta secreta No, no, no Eso es otra katana Eso es la primera katana Que se encontró Porque se han encontrado dos La primera katana Os lo puedo decir yo Que esto fue Que lo Que lo colocó Conde Porque Conde se dedicó A poner Easter eggs Y este bunker Fue del lore De la temporada 1 Y en esta temporada Habíamos decidido Que hubiera easter eggs Y en este El easter egg Estaba detrás de esta puerta Que tiene una silla Te vienes por aquí Y aquí había Una mesa Con una katana Una mesa Con una katana Y la armadura Que lleva puesta Pues sí Pues Carola justo Le pasaba ahora Por al lado Carola justo ahora Le pasaba Pero La segunda katana La segunda katana Que ha encontrado Nosotros no la hemos colocado No la hemos colocado Y no sé en qué bar Lo sacaron Sé que no estaban Muy lejos de casa Pero no me acuerdo Cuál era el sitio Era un barcito Pero no me acuerdo ¿Dónde era? No tengo ni puta idea En la iglesia de En la pared falsa De la iglesia de Amish ¿Qué pasa? ¿En la pared falsa De la iglesia de Amish? La katana Que pusimos ahí, ¿no? Ya, pero eso Eso es otra katana Que pusimos también Que la puse yo En plan eso Era un luz de mierda Ahí escondido Pero no, estoy hablando ¿Te acuerdas de cuando Se conectaron Boquerón y Johan Fuera de directo Que fue ayer? ¿En qué bar Se encontró la katana? Eso estaba Justo por donde Están pasando ahora casi Aquí creo que era Puede ser que sea este No, esto es un café Pero puede ser que sea por aquí Uno de estos Estaban looteando por aquí Sí, ¿no? Esto no era Es este Puede ser Es que tengo curiosidad Por enseñaros Porque me parece O sea Este yo Se lia Un poco más arriba A ver Sí Este sitio era Efectivamente Pues estaban por ahí Dándose un paseo Ahora miramos Carlos y Johan Pero es que os quiero enseñar Para que flipéis Porque esto es de Loot Del juego Vanilla Le salió Una katana Aquí En este mueble De aquí Debajo De Debajo De lo del grifo Aquí había Una puta katana Y yo no he visto Eso en mi puta vida No he visto eso En mi vida De manera Vanilla Que te salga Yo no he visto En ningún tipo de mueble De ningún sitio Que te salga una katana Yo las katanas Solamente las he visto Clavadas en zombies Cuando han pasado Tres meses De supervivencia Es lo único Que lo he visto Pues aquí había Una katana Es muy raro Pero puede salir Esto estaba lleno De zombies Porque por aquí Pasaron ya A lootear personas Y esto Creo que estaban Buscando fuego Mechero O alguna cosa así Y las katanas Se las pueden llevar A los zombies Encima Cuando pasan Tres meses De servidores Cuando empiezan A salir katanas Clavadas en zombies Puede haber cruce Y está el coche En medio ¿Sí? Guau Uf Puede liarse Estos son capaces De bajarse Y robar el coche Pues si pilleses Un deportivo Fliparías ¿Qué pasa? Hay un todo terreno Aquí puesto Por la cara ¿Hola? ¿Hola? Uf Te veo la ventana abierta Tenía un bidón de gasolina ¿Lo querías? ¿Lo querías o...? No ¿Y una almádena? Eso sí Bueno, a ver Tenemos una Pero... Ya, pero Tiene dos ¡Hola, hola! ¡Hay alguien! ¡Ay! ¡Me han disparado! ¿Qué dices? ¿Pero por qué disparáis ¡Hijo de puta! ¡Hostia! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! Le dio, le dio Le ha dado, le ha dado ¡Claro que le ha dado! ¡Lol! Y se va Se va No le sigue No le va a seguir ¡What the fuck! ¡Carola está ya loco! Cosa que entiendo A esta altura Yo lo entiendo ya Yo ya lo entiendo Este es Carola Es Carola ¿Y estos cómo están? Vale Le da increíblemente mal El fuego ahora, tí No sé por qué André No tardé mucho en despertarte Yo no sé si nos seguirás No, ya me he despertado Cuando se está el disparo Sí André, no es broma O sea, no te he trolleado Ni nada, te lo juro Me han disparado Además he visto al tío Estaba entre los árboles Con una MK14 Creo que era Me ha disparado con eso Pero no sé si le han llegado a dar No, no No, es que yo No llevo ni arma Yo no llevo arma, vaya No le ha dado Ha pegado en el chaleco Puede ser que haya pegado en el chaleco Porque apuntarle Le ha apuntado bien Y porque no ha querido pegar más tiros Le ha pegado con sniper Yo creo que le ha pegado con un M14 Pero solo ha disparado uno Yo creo que ¿A Mirka? Pues ahí está Se cruzan, eh Pero no sé si se van a ver Ahí está el coche Ahí está el otro Se va No quiere saber ni mierdas No quiere saber ni mierdas Se cruzan Se tienen que haber visto A Mirka va A Mirka le va a seguir Os lo digo ya A Mirka le está mordido Y no tiene nada que perder A Mirka no está en stream ¿No está en stream? Puede ser que no Yo creo que se ha reconectado para llegar a casa Yo creo que lo ha dejado en directo Y se ha ido para volver a casa O alguna cosa Persecución La primera persecución En coche ¡Ey! ¡Srenada, puto! ¡Qué cagón! Y se meten a Luisville ¡Qué locura! Carlos lo ha torcido para perderlo Creo Y creo Ah, no, no lo ha perdido Se la ha pegado con un árbol Uff ¿Todavía no funciona? Se la ha ganado A Mirka Se la ha parado el coche Has tocado y se la ha parado el coche Está cabreado con la vida A Mirka Está cabreado con el universo Te veo desatado Que te veo desatado Estoy podrido, loco Cagón de mierda ¿Quién era? No te puedo decir Yo no entiendo ¿Por qué en esta edición Todo el mundo está Con tantas ganas De venir a Luisville? Es ya un jugador Que ya está loco Ya está loco Ya lo ha perdido todo No, no, no Carola está haciendo El jefe de basto ¿Qué MG? ¿Qué MG está haciendo Carola? ¿Huir? ¿SMG Si pregunta el chat Si le ha hecho daño al jugador? Hombre No debería preguntarlo La verdad Pero yo que sé Pero es que Eso sí que no me gusta Tío Pero es que eso no es culpa De Pero yo sé que ellos No van a Ellos no van a Carola yo sé que No va a actuar De manera diferente Por Por esa situación Pero tío ¿Cómo puede ser Tan difícil Que algún día Los espectadores No hagan MG? Voy a ver que Voy a hablar con 13 ¿Con 13? Ok ¿Cuándo habrá Un día Que los espectadores Dejen disfrutar Al streamer Tranquilamente Tío Porque Carola Lo guapo que estaría Es que estuviera Cagado Por las patas Modemote Ya Pero no puedo Decirle a un jugador Que se pase No se puede Y yo Tiene 40k Y mínimo 20 Le dijeron que Era Carola Pero Y luego decimos eso Los espectadores De ello Juan La gran mayoría A mí me parece Una comunidad De la hostia Pero es que No hay Ni un solo canal Que no haga MG O sea Que su chat No haga MG Lo demás da igual O sea Si el jugador Ya luego lo utiliza O no Da lo mismo Pero No hay Una puta comunidad Que entienda Lo que es No hacer MG Tío No entiendo Cómo puede tener Ya no es Obviamente No es culpa Del streamer Es como A ver Las personas Que le estáis Respondiendo O que le estáis Respondiendo O que estáis Diciendo en el chat Quien ha sido El que le ha disparado Que si el coche Se ha parado Y todo eso ¿Creéis que Que creéis Que os va a dar Un besito ¿Creéis que os va a hacer Una paja Con los pies Y yo Juan Por decirle Que ha sido Carola El que le ha pegado Un tiro Tío Lo único que le estáis Es jodiendo La experiencia Le estáis jodiendo La experiencia A él Porque él No tiene por qué Saberlo Yo es que flipo Con esas cosas Tío Y por esas cosas Digo que no tendría Que hacer estos streams Literalmente Por esas cosas Digo que no tendría Que hacer estos streams Tío Vale Va a ir y banea por MG Ya pero es que Por ejemplo Yo Juan No puede banear por MG Y yo No puedo prohibir El MG En los chats No puedo decir Que esté en modo emotes Porque no va a estar Este juego Yo sé que vicia Y las personas A las que invito Normalmente se vician Muchas horas No Juan Lo sé Lo sé Y yo sé Que Maximus Tampoco Y lo sé Pero si es el propio Carola El que lo está preguntando Ya pero que Carola Ha preguntado Que se sentía mal Y ha preguntado Si le ha hecho daño Pero para qué le sirve Saber si le ha hecho daño O no Eso es un MG Tonto Pero que le estén diciendo Que le estén diciendo Yo Juan Quien le ha disparado Exactamente Si puede ser malo Porque a lo mejor Y yo Juan Que yo sé que no Pero a lo mejor Quiere tomar represalias Porque ya le han dicho Quien ha sido Aunque ya sea Inconscientemente Quiere tomar represalias Con él Y si no lo sabe No puede tomar represalias Y a lo mejor Carola Estaría cagado por las patas Y estaría corriendo Aún más Si no le hubieran dicho Que el coche Se le ha quedado frenado Él sabía que era Yo Juan Por cómo hablaba Carola ha preguntado Si le había hecho daño Según me habéis dicho Porque se ha sentado mal Porque le ha sentado mal Y yo sé que Carola se lo cargaba Porque solamente Le ha pegado un tiro Pero eso puede estar Plom 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 Carola yo creo que Se lo podía haber cargado Solo le ha pegado un tiro Y luego se ha sentido mal Y ha preguntado Si le ha hecho daño Porque se ha sentido mal Eso es lo que me decís Ha preguntado por culpabilidad Pero otra cosa es Que Juan No pregunte Quien coño le ha disparado Y es que aunque lo pregunte No se puede No le puedes decir eso Quería asustarle exacto Es que estoy Pero porque Lo he dicho Porque lo conozco He leído Que Carola ha hecho MG Porque ha preguntado Si le ha hecho daño Y he dicho No habría que preguntar eso Pero luego lo he entendido Y he dicho Eso es porque Solamente pegó un tiro Y se ha sentido culpable Por si le ha hecho daño No llevaba una escopeta Creo que llevaba una M14 O llevaba un rifle De sniper De estos Que El de gatillo Escopeta no era Lo que le ha disparado El rifle Ya lo sé Que todos Se están divirtiendo Pero No quiero que haya MG Mientras todo También es verdad Tío También es verdad Mira que es tu primer mensaje Pero es verdad No tendría que rayarme tanto Pero también os digo Tampoco me rayéis a mí Con que si MG En los chats No sé qué A mí no me gusta Que exista el MG Pero no lo puedes evitar Yo me siento Mira Ya está Yo me siento En mi admin room Me he quedado aquí sentado Y ya está Te viene a esconder Aquí A sentarse uno Ahora voy Perfecto Sí Pero por eso lo digo Que yo sé que Yo sé que A Juan le pasa lo mismo Que a mí Juan habla todo Lo que le viene a la cabeza Y yo también lo hago Yo De vez en cuando Tiro preguntas Tiro Tiro Pero son preguntas Como Yo estoy jugando A lo mejor Al Resident Evil El otro día Y digo Buah Habrá mejoras Habrá más mejoras De este arma Habrá no sé A lo mejor no es el mejor ejemplo Porque creo que lo de las mejoras Si lo pregunté en plan Para saber si tenía que ahorrar Pero Preguntas sobre el juego Que no quiero Claro Retóricas Que no quiero que me respondan Pero me hago preguntas Porque todo lo que tengo en la cabeza Lo tiro Porque eso Al final también es el streamer Es estar en comunicación Con vosotros Claro Es costumbre del streamer Eso yo lo hago mucho Pero hay gente que se lo toma Demasiado a tope Demasiado Hay que ayudar al streamer Que yo lo sé Que yo Que yo comprendo a Carola perfectamente Que Carola lo que quería Era asustarlos Pero ese momento Está guapo Claro Claro La propia definición de MG Esto siempre lo he dicho Que el MG Es si los jugadores Lo usan Pero también es como Gente No hago bien Es que A veces Cuando Yo por ejemplo Leo mucho el chat A mi me han pasado A mi me han pasado cosas Como Yo me acuerdo La primera vez Que me pasé Dark Souls 1 En directo Primera vez Tranquilo Me refiero con un mando Si No con un No con una lata Conectada a mis pezones Me refiero a Con un mando De verdad Primera vez en directo ¿Sabéis lo que me pasó En mi primera vez Pasándome en directo Dark Souls 1? Que yo no sabía Que había una luz Para la tumba De los gigantes Y llegó Un iluminado Literal Claro Literalmente Iluminado ¿Entendéis? Llegó Un iluminado Y me dijo Oye Pues podrías Has cogido un objeto Que te ilumina No sé qué Me tuve que pasar La tumba de los gigantes Sin utilizar el objeto Que ilumina Porque me lo spoilearon Porque me hicieron Porque sería Utilizar lo que me han dicho Porque a mi no me gustan Ese tipo de cosas Bug de Juan Me dice A ver Hola Hola ¿Todo bien? Me han comunicado Bug O se han cagado encima No, no, no Que rapidez chaval Que eficiencia A ver No, no, no Nada, nada Estamos bien Ahora mismo estoy en admin room O sea Viene la gente al directo A decirme lo que pasa Por eso ha sido tan rápido Ah, vale No, no Que el André me ha dado Con el coche lo típico Que estaba el André Tomado por culo Y por la cara me caí Joder, gente Relajada No veas como vienen corriendo A decirme que has tenido un bug Y literalmente habrán sido Dos segundos Que haya estado ahí Y no ha pasado nada No me he hecho ni daño Banea todo tu chat ahora mismo Venga, vale Voy Bueno, también A tu chat Que no hables mucho De quién te sigue Y de cosas así Que está feo Ah, yo no he visto nada Yo no he visto nada No, no sé Yo sé que tú no lo utilizas Pero ya que estamos echando bronca A los chats Pues también le echo al tuyo Que está bonito eso No, pero que literalmente No lo he leído O sea, si me lo han puesto No lo he leído Ya, ya, ya Lo sé Bueno, yo me movería de aquí Por los que os persiguen Y todo eso Que, buf No sé Andrés, vienen muchos zombies ¿Nos vamos ya, por favor? Sí, si fueran solo zombies Yo me movería ya Ah, que tú estás matando Vale, coño Esto es la polla, Juan Alberto Es la puta polla, eh Está a gusto, tío ¿Qué te pasa, Conde? Andrés, ¿nos podemos ir? Eh, sí Eh, en el Hambiexer Sí, claro Vámonos ¿Y yo? Madre mía ¿Cómo está el motor? Estará hecho mierda el motor Por debajo del 50% Ya se te puede ir parando Creo el motor Bueno, parando Joder, macho Que se te puede fallar el motor El motor te puede fallar Si está por debajo del 50% En plan de que se Quede quieto un poquito Y todo eso Muchas gracias, Zixel Muchas, muchas gracias ¿Cómo le metes caña Para que se muevan? No le está siguiendo a nadie ya No le está siguiendo a nadie ya A Mirka sigue aquí Yo creo que le ha gustado El cortar carretera Y yo, Maximus Estoy preocupado Porque no lo ve Ah, bueno, sí Carola ¿Dónde está Maximus? Ah, se ha desloqueado Pero fuera En plan por medio de la ciudad Sí ¿Y eso? Para ir a cagar Ay, la madre que me parió Jan está en el server Sí, pero murió Jan se murió Gracias, Sevilla Muchas, muchas gracias ¿Quién le pegó el tiro a ellos, Juan? Por curiosidad Por supuesto Aquí os podéis entrar Pero no vayáis a decirle Nadie Nada Menos 13 está jugando ¿Por qué? Yo sé por qué Porque me lo ha contado Pero voy a Simplemente espectacular Y ya está Vale De acuerdo Tiene algo que ver con Con Rubius De hecho Que creo que no lo hemos dicho antes Sí, bueno Que se iban a pelear aquí En el puente ellos dos La pena que este hombre No está en directo Que se iban a pegar de tiro Ellos dos En principio parece ser Pero bueno Ya veremos qué pasa No tengo ni idea Pero sí El que le ha pegado el tiro A ellos, Juan Ha sido Carola Carola estaba Looteando En este sitio De aquí Carola estaba looteando En el sitio De aquí Y Y bueno Estos se han parado A coger cosas Y Carola estaba detrás De este árbol Apuntándoles Él los veía Él estaba aquí Y él los veía Y ellos a él no Parece ser Él los veía por aquí Y le ha pegado un tiro Pero el tiro que le ha pegado Ha sido para asustarlo Pero es que luego Se ha pasado a Milkar por aquí Y han tenido una persecución En el coche Gordísima A Milkar Se le ha jordido el coche Por el camino Y Coño Lo que le pasa a Milkar Es que le han mordido Y ya se le apela a todo Quiere buscar PvP Está ahora mismo En búsqueda de PvP Está full asesino Está moda asesino A Milkar Y se va a cruzar con Serpy Probablemente A Milkar quiere matar El rubio está jugando al Mario Pues a lo mejor se está preparando Porque a lo mejor mañana Se quieren hacer un duelo Ellos dos O yo que sé Yo no lo sé de todo Pero bueno Cine de mañana Eso ya es cine para mañana Pero hoy ha habido mucho cine A lo mejor vuelvo a explicar Lo que ha pasado En el evento de hoy El por qué hemos decidido Los loots en diferentes lugares Porque eso Yo quiero dejarlo Todos los días Explico Las decisiones que se han tomado Y cómo ha ocurrido El evento principal Eso es lo que hago Más o menos En este directillo Además de estar hablando Con vosotros Mientras estamos aquí Mientras estamos aquí Haciendo de mod un poco Porque no me puedo poner A jugar a otra cosa Porque hay que estar atento A esto Va a ir por una especie De bug Que no podía entrar Y tiró Pensando que tampoco Lo podía quemar Ah no te preocupes Eso no te preocupes Eso ya lo hemos visto Y no pasa nada Sí pero Serpy y Calibre No se llevan mal De hecho Serpy Antes ha ido a la casa De Calibre Que se la ha encontrado ahí Porque esto En la temporada pasada Vivía aquí Serpy En la temporada pasada Aquí vivía Serpy Y ha vuelto aquí Como que quería Separarse del grupo Serpy se ha separado Del grupo Y ha vuelto A sus orígenes Digamos A esto se llamaba Villa Pepino Ah sí A mí claro que se me puede Hacer MG de Rustin Sí sí A mí por supuesto Que Carol ha entrado A una casa con alarma Bueno de todas maneras Estas ciudades Están limpiando Cada vez está más limpia De zombi esto Todos lo están dejando limpito 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 Bueno que todas no se llevan mal Se van a cruzar Pero no se llevan mal Vamos Vamos Digo yo Oh Hola Ja 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 Tanqui 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 Te de compasión Eres Calibre o eres el otro chico Soy una persona Que ha pasado por muy malos momentos Para traer este coche a este sitio Si quieres Mira, aunque te voy a reparar El mío que me pega un par de hostias Por subnormal e interesantes Pues claro, les extraño el salido pitando Aquí han estado limpiando la ciudad Yo es la primera vez que les veo a tanta peña Limpiando la ciudad Pero es que tú te pasas por aquí Que esto suele estar hasta arriba de zombies Y ahora mismo Hay zombies Pero no hay tantos zombies Esto lo han Bueno, a ver si hay zombies Pero que lo han ido limpiando Que es una locura El Wisp no se puede usar Y ya se lo hemos dicho a Rubius Que no utilicen el Wisp Porque no sabíamos que daba el barra W Pero obviamente no Obviamente no puede Susurros mágicos Eso creo que hay que entenderlo un poco Eso no puede hacerlo No hay respawn de zombies Lo activamos a necesidad A lo mejor vamos Yo le iba a decir ahora Conde de a lo mejor ponerlo Que revivan un poco O sea, que haya un poquito de población de zombies Pero es que Ya veremos No, pero tampoco habíamos dicho nada De que no se usara el W Pero sí El Wisp lo desactivamos Y ya está Y se puede desactivar No, no, no Que lo sé huevito Pero que A ver Hay cosas que se nos pueden escapar Simplemente Que somos dos personas Vale Que somos dos personas Que se nos ha escapado Que estaba el barro W ¿Quién está siguiendo a Juan y Andrés? Ya nadie Nadie, nadie Lo he dicho de broma No le está siguiendo nadie Pero ellos están aquí Y yo que sé Carola está aquí Lunaria está aquí En general Está todo muy tranquilo Antes ha habido movida Carola estaba looteando aquí Y estos han pasado Y le ha pegado Carola al tiro Y estos han ido huyendo Y Carola ha salido hacia atrás No quería movida Pero Amilcar sí quería movida Que estaba aquí en este cruce Y se han peleado entre Bueno Ha habido una persecución en coche La base de Kenai Kenai Yo ya te digo que Kenai Estoy muy contento de Kenai Yo estoy muy contento de Kenai Kenai Estoy muy contento por Kenai Porque Tío Él no había jugado a Él no había jugado a A Project Zomboid Y esta es la primera vez Que está jugando a Project Zomboid ¿Sabéis? Voy a cerrar la puerta Que estaba cerrada Pero es que si hago así Mira A veces Mira, ¿lo ves? Se abre sola ¿Por qué? Porque el juego hace el pathfinding Me lo ha explicado antes El juego hace el pathfinding Y me abre la puerta Como si yo me la atravieso Hace como el pathfinding De que he entrado por la puerta Y la deja abierta Entonces hay que tener cuidado con eso Ha habido muerte por PvP A Pochipón se lo cargó Ruyus Con PvP Pero eso Que este hombre pensar Que entró a la serie Sin saber nada Que nadie entró a la serie Sin saber nada, tío Momento del baito Haciendo de las suyas Sí, 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 sí Es que Esto ha sido Yo insisto en que ha habido un error A ver No hace falta que enseñe el clip Os voy a decir lo que ha pasado Yo siempre he dicho Esta es la primera vez Que ha habido una raid Es la primera vez Que ha habido una raid De una casa Y Cuando O sea Hay unas normas de raid Hechas desde la anterior edición No son de este año Son de la anterior edición Y es que Si los jugadores están conectados Lo tenemos programado Para que No haya un muro invisible Y si se desconectan Todos los que pertenecen a la casa Es cuando se activa el muro invisible Pues ha fallado Y estando los jugadores conectados Se ha activado el muro invisible Cuando se han alejado mucho Y entonces No ha podido pasar Baiti Que llevaba esperando aquí Un cojón de tiempo para robar Y lo que ha hecho es tirar un molotov Raidear es entrarles a robar Básicamente Entonces ¿Qué hemos tenido que hacer? La intención de Baiti Era robar este sitio Pues Le hemos dado la oportunidad De robar Porque es que Nos ha fallado Ese plugin Bueno Que no es un plugin Que es del juego Hola Amircar Muy buenas Es del juego ¿Vale? Amircar Eres un puto asesino Y que me alegro Y que me alegro un montón Es que me alegro un montón No ha podido Ha tirado un molotov Y yo me he ido Al ratito Cuando me he entrado De lo que ha pasado Y le he dicho Baiti ¿Tú querías entrar a robar? Porque nos ha fallado esto Y me lo he traído Y le he dicho Roba lo que quieras Porque te lo ha ganado Porque es lo que querías hacer Y no te lo vamos a prohibir Porque se haya bugueado La movida esta ¿Alguna solución para eso? El próximo El año pasado estaba bien O juraría que estaba bien Y este año no Simplemente gente Este año No ha funcionado La protección Como debía funcionar Si estás conectado Si estás conectado Esta casa tiene que estar abierta Pero lo que sucede Es que cuando se alejan mucho Se cierra también Y eso me parece Una puta mierda Dado que se ha visto Que hay gente Que se conecta Off Que medida 6 Si se da una muerte Fuera del directo Es decir Dos personas off Serpy no está en directo Ahora mismo Pues si se matan Entre ellos dos Pues lo veré yo Y diré Jaja Esto siempre me recuerda A cuando La serie de Permadeas Del Rich Que estaba invitado OutConsumer Y OutConsumer Murió fuera de directo Porque lo mató Un pollo ¿Y qué te queda hacer? Pues decir En Twitter Me ha matado un pollo Fuera de directo Y ya está Es lo que hay Es lo que hay ¿Qué vas a hacer? Si se matan entre dos Que están fuera de directo Pues jaja O la de Felipe Felipe murió fuera de directo Efectivamente Felipe lo que hizo fue Que este año No le he dicho nada Y me jode Pero es que Alguien se tiene que quedar fuera Para que entren los demás Y es que es lo que hay Se hicieron Bri y Felipe Una caja aquí Con dos sillas Porque estaba Bri infectado Y se encerraron los dos Disfrutando de la vida Se murió Bri Mordió A A Felipe Se transformaron los dos en zombies Y se quedaron aquí En la caja Lo hicieron en directo Lo hicieron en Lo hicieron en directo Me parece que no Lo que hicieron Lo que hicieron Fue luego un vídeo Resumiendolo ¿Sí? Pues puede ser Me estaré confundiendo Yo sé que yo lo estaba viendo Me le mordí en la polla Es verdad Es verdad Pero yo creía Que lo estaban grabando Yo creo que lo grabaron No lo sé No lo sé Como muerdan al Andrés O Alillo Se va a montar una peli Que ni el padrino Tamayico Me alegra decirte Que han mordido al Andrés Bueno, me alegra Yo solo digo Que si el día de hoy En la misión Ha sido cine Solo quedan dos días Solo quedan dos días Está mordido ya Pero tenían cura Sí, pero está esperando Para usarla Porque se han ido a matar Y ha dicho Por si me muerden otra vez Pues me quito todo Y es la verdad Es la verdad Está bien pensado Pero nos tiene que avisar Cuando lo vaya a usar Sí, pues después Es verdad Es verdad ¿Qué hace 13? No estoy seguro No he visto a 13 Yo creo que se ha desconectado La verdad Creo que se ha desconectado Todos vuelven Lunaria en su casita Haciendo de abuela Carola De paseo Maximus Haciendo cacas Y llega a estar Se ha ido a cagar Y ha dejado al personaje Fuera Desconectado Y ahora ha vuelto La extracción va a ser Literalmente un Battle Royale Aquí hay un tema El año pasado Para que no se monte Un Battle Royale Pusimos Un cuadradito Que era una safe zone Que si pisabas ese lugar Ya no había tiros Porque estaba protegido Por militares Y No me apetece Que me troleen Y mira que tomando Toda la seguridad del mundo Para que No se vuelvan locos Todos los que están jugando Tomando toda la seguridad del mundo También hubo alguna troleadita Pero que me da da igual Porque es lo que hay No pasa nada Pero estaba todo bien pensado Para que No se fumaran 40.000 Porros Mientras estábamos intentando Darles la historia Así que Ya veréis este año Negociando por una cura A cambio de un coche Una cura A cambio de un coche Uff Jodido Ya lo sé Ya lo sé Carita Sé lo de la cura falsa Lo sé todo El Rubio negoció por un coche Pero ¿Quién se cree que Rubio Va a dar una cura Por un coche? Dab Marfon Muchísimas gracias Por la resuscripción Te lo agradezco un montón Me explica la dinámica del mensaje de radio No he podido estar muy conectado a la serie Acabo de escuchar ellos Juan hablar sobre ese evento De una cura Sí Muchísimas gracias Dab Dab de verdad Te lo agradezco mucho Y Sevilla Y los que Estáis suscribiendo Lo agradezco un montón A ver El juego Empezó Los dos días En los que los jugadores Los jugadores no saben nada Yo a ellos no les cuento Cómo van a ser las dinámicas Pero Es una semana Y lo que les cuento Es que al final hay que extraer Y tienen que descubrir Cómo extraer Cómo es la manera de extraer ¿Vale? Este año Lo que ha ocurrido es Que la empresa Numark Tenía varios bunkers Repartidos Por Por Eh Knock Country Creo que se llama esto Eh En los que estaban investigando La cura Ninguna de las Ninguna de las curas son Funcionales al 100% Pero Hay algunas muestras Que sí que curan Pero Tienen efectos Knock Country Exactamente Eh Pero tienen efectos secundarios Y todo eso Los Militares Han desplegado A cinco soldados aquí Que son los cinco Que sobrevivieron en la anterior Para recuperar Esas curas Los mensajes Que están mandando Por asiento 2.4 Son dirigidos A ellos cinco Pero Eh Los que van a extraer Van a ser los que presenten Las curas ¿Por qué? Porque están haciendo Una especie de prueba Los cinco Que han llegado aquí Para ver Cuántos de ellos Son Así de capaces Como para conseguir Cumplir La misión Y si otra persona Es capaz La van a aceptar Con ellos Es lo que hay Es el O sea Unos militares Deberían salvar a todo el mundo Pero es lo que hay gente Hay que hacer Hay que hacer Una criba De alguna manera Ese es el guioncito Más o menos Entonces Esta cura Eh La encuentras Eh La encuentras Con las misiones Que están tirando A las ocho Que las pasan Por la 102.4 Y Bueno Son drops En los que sale Un maletín Y en el maletín Sale Una PDA Como esta Por ejemplo Que ha sido La de hoy Eh A ver Y te muestra Una zona del mapa Te dice Eh Cuál es la misión Que tienes que hacer Aquí Y Te toca Investigar el lugar Y conseguir las cosas Entonces Han hecho la misión De aquí Y han sacado Una cura Entonces Los primeros días Fueron El primer día Cayeron dos drops Y cada una Tenía Un bunker Diferente El segundo día Otros dos drops Y cayeron En dos bunkers Diferentes Hoy estamos En el tercer evento En el cual Han caído Tres drops Pero los tres drops Marcaban el mismo lugar Y ha hecho Que se encuentre gente No ha habido movida Pero ha hecho Que se encuentre gente Queda El drop de mañana O los drops De mañana Y el final Que será El viernes El jueves toca Eh El jueves toca Que es mañana Un evento más De drops Y El viernes Es La extracción Sunset ya murió Si Nadie ha intentado Ir al bunker Al bunker Final del año pasado Si De hecho Amilcar fue Pero no lo llegó A limpiar entero Y luego Lo limpió entero Boquerón Y vio que había Adentro Que habíamos dejado Un easter egg Hay muchos easter eggs En el juego Agus Agus está Agus está vivo Agus está ahí vivo Solo 5 personas Sobreviven entonces Ah ¿Cómo murió Chocas? Chocas murió Comiéndose Un Eh Un bocata Del subway Chocas murió Por comer Del subway Creo que Maximus Está fumando Un porro Aquí A ver ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Ay La madre Que me parió ¿Acordáis cuando dije Que le habían limpiado Mucho de zombies La ciudad? Ay Dios mío Pero y no tiene escopeta Ah bueno Tiene la katana Es que la katana Está rota La katana Damos O sea Damos Eh Ponemos muy pocas En los En En cada evento Ponemos 2 o 3 Como mucho Pero Porque A mi en lo personal Me da un poco igual Que tengan un arma Cuerpo a cuerpo Muy rota Si se lo han currado O si han rebuscado Por encima De sus posibilidades Ahora A mi lo que no me gusta Por ejemplo Es poner miras Por 8 Un bocadillo en el inventario Del chocas Cuando respawn el primer día Pues se podría hacer Se podría hacer Si pobrecillo Me dan O sea No es que no me dé pena Chocas O sea Por mi Yo es lo que digo Creo que Creo que Lo que está pasando En el evento Está bien montado Pero es que Eso es De mis putas Ideas fumadas De la olla Junto siempre Con Conde Yo a Conde Le suelto Lo que tengo en la cabeza Y junto a Conde Ya Cosemos Para dejarlo perfecto Pero Luego yo soy muy malo Para Para lo mismo Yo es como Joder Pero me da mucha pena Tal Obviamente no hago nada Porque sé Que son las cosas Como tienen que ocurrir Pero Hoy por ejemplo Me han dado pena Las chavas Las que Las cuatro se han juntado Han llegado primeras Para la cura Y Porque estaban nerviosas Porque venía más gente No han mirado Ni que cura han cogido Han cogido Una de las muestras Y se han ido Y yo estaba en plan No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer En la nota En la nota De la maleta Pone que hay que Investigar la zona Y están cuatro puntos Iluminados Y están súper felices Con la cura mala Cuando Juan y Andrés Se desconecten El coche que tienen Debajo del poste Se queda dentro De esa pared invisible Debería Si tienen un sitio Lo que tendrían que hacer Es un parking Cabrón Tío Están entrando siempre Por esta puerta Tira esta pared De aquí Te haces un parking Y metes tu coche Aquí dentro Y god Y es que además Es un sitio God cabrón Como diría Mi abuelo Es god cabrón O sea Tiras esa pared Le metes una puerta doble Y haces un garaje aquí Y ya no te tocan los huevos Es una cura por superviviente O una cura por equipo Cura por superviviente Estaría bien Que en la zona de extracción Se pruebe a la gente Gente La zona de extracción El año pasado Literalmente Ya no es que los probáramos O sea La zona de extracción El año pasado Fue una zona de no pvp Porque Yo ya me conozco Y ellos mismos lo saben Los propios streamers Lo saben Cuando se juntan Muchos streamers Hay una pelea de egos Hay de a ver Quien Le echa más huevos Y quien se pega el tirito Y que no se que Por eso es una zona El año pasado Fue no pvp No quería que se pegaran Entre ellos Porque Han pasado una semana Con los cojones Por corbata Como para que ahora Yo les obligue a juntarse Y que se maten Entre ellos Una polla Una polla Entonces ya para empezar No toquéis Y el año pasado Es que había Una prueba médica O sea Tenías que comprobar Lo comprobaban A ver si le habían Mordido a la persona Porque no se iban A llevar a nadie En el helicóptero Si le habían mordido Y había que ejecutar A la persona Que habían mordido Pero vamos Que esa Yo siempre El año pasado Lo expliqué Y este año Pasa lo mismo Yo Lo bueno que tengo Es que también Tengo la visión Del streamer De lo que creo Que sería mejor Para el propio streamer Y luego Conde Tiene la visión De Dungeons and Dragons De Hardcore Y entre los dos Llegamos al punto ¿Sabéis? No, si He visto a Maximus Haciendo Haciendo La muerte De todo Hay varios Que ya han dicho Que van a campear La entrada Damos pie A que pueda pasar Bug Chocas Chocas no murió Por un bug Hay gente Que se cree Que murió Por un bug Murió rápido Es cierto Pero murió Porque en la puerta Tenía tres zombies Y los tres Le medieron un bocado Que lo dejaron tieso Es lo que hay Es literalmente Es lo que hay Gracias De dejarme el follow Porque también A mí me hace ilusión Ver que Llevo Llevo Como dos años Con el medio millón De De followers Y yo quiero más Ya está Por lo menos Y la meta La meta en otro momento Paulox Hoy no Hoy no Además pensar que yo Hoy no iba a hacer directo Hoy estoy reventado Tío O sea Estos días Estoy muy reventado Estos días Literalmente Estoy muy reventado Jesu Muchísimas gracias Por la suscripción Y Ponder Tui Muchísimas Muchísimas gracias Por la suscripción Muchas Muchas gracias De verdad Eso Estos días Fuah Es como llevar Entre Kondo y yo Una partidita De Una partida de rol Es una partida de rol Con un tablero Vivo A mí me encanta Tío Yo me lo flipo Con esto Que no pierda Permadeaz Por Dios Gracias Argon Gracias Grimloch Y gracias Jimfer Y gracias Cacto Vale vale Que no De verdad Muchísimas Muchísimas gracias De verdad Que muchas gracias Gente Y este año Hay una cosa Que me encantaría Tío Obviamente Claro Hay gente Que lo conoce De mi comunidad Y de otras comunidades Y gente que no Lo de que quiero un premio Por supuesto Que quiero un premio Tío Si me nomi Si pusieran Una puta nominación De miniserie A los Slam Que no fuera Una serie De Minecraft Sería increíble Porque Literal No estuvo nominada Este año Permadeaz Que estuvo Entre las 10 Y un montón De streamer Que ni siquiera Habían participado Dijeron Permadeaz Este año Sé que ha estado Muy guapa Y la he votado Y no sé qué Yo quiero intentar Que estemos nominados Porque Quiero irme Con Conde Bueno Es que este año Es en Andorra No sé yo si quiero ir a Andorra Conde ¿Tú quieres ir a Andorra este año? No sé ¿Cómo llegó Andorra? A ver Lo pagaría Gref ¿Sabes? Si paga Gref Da un poco igual El suelo es lava Imagínate Perder por la gran serie El suelo es lava Chicos Bueno Pero eso ya lo comentamos Que hubieron algunas nominaciones Dentro de lo de miniseries Cuatro series de Minecraft Y dos de ellas Ni siquiera eran series Era un evento De 3-4 horas Pues es lo que hay Tío Es que Creo que no fue En las cuatro series De miniseries Del año De los Slam No estuvo Ni lo de IlloJuan Del Call of Duty Que eso es Lo que dije Que no es una serie Es un eventillo Es un evento Importante Pero no es una miniserie Tendría que haber Evento Miniserie Serie Claro Claro Pero es que la gente Entiende evento Como la verdad del año ¿Sabes? Ya O a ver Podemos Podría ser evento Evento en vivo Y ya está Ya no sé No sé Pero vamos Que lo digo Porque yo Ojalá que este año Lo nominen Tío Me apetece Yo este año No he ido a México Porque Me quedé un A ver Que lo sabía Que sabía Que no le iban a votar Que yo Yo lo sabía Que iba a fallar Porque había demasiado Minecraft Y la votación Era del público Yo lo sabía Pero Dentro de mí Yo escuchaba Algunos streamers Diciendo Pues yo he votado A Permadez O sea Barbe Que no ha participado Barbe Yo le he votado A Permadez Otros streamers Diciendo Yo he votado A Permadez Y en plan Joder Me molaría Pero Pero no pasó No quiero No quiero O sea Quiero decir El premio este año Si ahora mismo Habría que dar Un premio a miniserie Es para Los Squid Porque este año Aunque ha tenido sus cosas Este año también ha sido La polla Este año ha sido la polla Yo he sido participante Y me lo he pasado de puta madre Pero a mí me gustaría Por lo menos La nominación me encantaría Tío Y eso lo sé Yo eso lo tengo clarísimo Yo eso lo tengo clarísimo Claro que me gustaría Que se viera Un trabajo mío Recompensado alguna vez Pero también te digo Que yo sé que es Un puto premio Que te da Digref Yo sé que es un puto premio Que te da Digref Y ya está Y es para su directo Y él Su directillo De puta madre Y yo lo sé Pero que coño Que quiere un premio Ya está Es lo que hay Que quiere un puto premio Y si me tiene que dar Un premio Digref Pues eso Son los premios De Digref Yo sé que me da pena Pero me hace ilusión Tío Me hace ilusión En parte Yo sé que es jodido Pero Carola está convencido Que pusiste algo En el laberinto Uuuuh Conde ¿Hemos puesto algo En el laberinto? Había un laberinto En un sitio Me acuerdo yo Que en el centro Hay un espantapájaros Hay un laberinto De setos Y en el centro Hay un espantapájaros Me gusta Uuuuh Me gusta Uuuuh Conde yo te dejo Yo te dejo Que haga lo que tú quieras Creo que está Él allí Y Es una buena idea Es lo que explico Que como GM Me parece una muy buena idea Que ha tenido Me parece Me parece una muy buena idea Ah claro Pero ya está en el centro ¿No? No O sea Él ya Está ahí arriba Está ahí arriba ¿No ha entrado al centro? No lo sé Que alguien nos chip Ha llegado a tocar el centro Pero ser sinceros Si ha tocado el centro No le vamos a cambiar ahora De golpe las cosas Es una chulada Y está súper currada Lo tenéis más que merecido Es una muy buena ocurrencia suya Y me parece Me parecería guay Ponerle algo tío Aunque sea una bobada Aunque sea una bobada Ya sé lo que le voy a poner Uuuuh No Conde ¿Qué? Ponte el mimo Y te vas a poner en la puerta Pero si ya me ha visto Con el mimo Ya Pero Bueno o ponte un payaso Te vas a poner en la puerta Y le vas a decir Que si se pasa el laberinto Sin tocar los setos Se lleva un premio Y ya si encuentra el centro Y se puede llevarlo de ahí Adelante Pero es que Esto se puede pasar Ya Una cura Claro No una cura Y a mi madre También se la voy a dar Y a cuatro vírgenes Le voy a dar también A De palomitas ¿Quieres que le dé también mi culo? ¿Quieres que le dé también mi culo abierto? ¿Se lo doy también? Esto tiene camino para salir Estoy casi seguro Claro que lo tiene Pero claro Si vienen zombies Bueno pues que se los cargue Ah pero No es Es precisamente Lo que estoy sugiriendo Que vengan zombies Uy Que vengan zombies De los setos Dice Sí Pero Alguno En plan que dé miedo Algún bichillo que dé miedo Que le aparezca Pero de todas maneras Es que él puede ver Se ve a través de los setos Estos creo Sí Bueno ¿Qué le has puesto en el centro? Bueno Lo voy a mirar Lo tengo yo Lo tengo yo Ah vale Vale Lo iba a mirar Para que no hubiera spoiler Pero bueno Ah y quiero música de payasos ¿Tú tienes algo para poner audio Por tu micro? ¿O lo pongo yo? No No lo tengo Tienes una movida No puedo hacerlo Pero es que me parece muy buena idea Esto es lo que os digo Que al actuar de Game Master También está guay a improvisar Y está chulo que esté aquí en el laberinto ¿Puedes ponerle tú la voz ominosa a esa? Vale En plan Bienvenidos Bienvenidos A la prueba del laberinto Me parece bien Sí Estoy esperando a que termine de matar Y digo yo que te verá ¿No? Cuando me haga visible Es que no tengo para pasar O sea No lo tengo ahora mismo A ver Música de cinto Vale A ver Pero Pero más tiempo Vale Y ahora Claro es que Bueno Sé lo que tengo que hacer Sé lo que tengo que hacer Cuando tú me dices Si la escuchas ahora Por el Discord ¿Vale? O sea Por el TS Tú me dices Si la escuchas por el TS Tengo que meter El Routing Y meter El Music Por el Chat Vamos coño El mimo ahí Ole su polla Vamos ahí Vale ¿Tú escuchas esto? ¿Conde? Espera Porque se está metiendo Si lo escucho Perfecto Muteate Que si no te va a volver loco Bienvenido A la prueba Del laberinto Bienvenido Ven aquí Bienvenido A la prueba Del laberinto La prueba Del laberinto Te puede dar un premio Si consigues Atravesarlo Pero ten cuidado No toques Los setos Malditos ¿Quieres intentar Pasar esta prueba? ¡Sí! Pues aventúrate Por la flecha verde De ahí Y recuerda No toques los setos O tendrás Un castigo Mortal ¡Uhú! ¿O sea qué? Has aceptado El reto Así que No toques Los setos Pero estoy Sololiento Échate una siesta Imbécil De puta madre Gracias Me cubres Mimo Solamente cuentos El que toca al principio Cuenta El que toca al principio El que toca al principio Cara Es que toca al seto Entra con el tirón No cuenta Venga No cuenta Fiesta para él Fiesta para él Yo sabía que algo habías hecho En este laberinto Dicho Si fuese Sí, tú haría algo aquí ¿Ves? No cuenta No pasa nada Fiesta para ti Mientras duermes Fiesta para ti Mientras duermes Que si le doy clic Fuera No sé Eso ya malo Por mejor ruido Me está diciendo Que no se escucha Una pregunta Mimo fantástico Que parece producto De mi imaginación ¿Qué significa La maldición? ¿Qué es? Porque pueden ser muchas cosas Cagarera infinita Diarrea aguda Bueno Sabes que soy creativo No se tocan los setos Y ya está No pasa nada Si es que tú puedes O sea Tengo que hacer el laberinto Sin tocar los setos Y ya está O sea Andar por el caminito De tierra Así es No Lo que vamos a hacer Es sacarle algún zombie Por ahí Le spawneo Un zombie Un zombie que dé miedo ¿Sabes? Hostia no La ceguera no Porque luego no se la puedo quitar Gente ¿Y por qué no ponemos zombies payasos? Claro Le podemos meter algún zombie payaso Que le aparezca de vez en cuando ¿Vas a empezarlo? ¿La música no la escuchaba él? Sí No la escuchaba Ah, tú la escuchaba Vale, menos mal Estaba haciendo el parvo Coño Un momento Que hiciste una música tensa De acuerdo Ahora viene el mimo Espérate Para darte paso y todo eso Pero no puedo spawnear desde el centro Porque si no Espérate Es que si no Es que te has quedado durmiendo Tienes que madrugar El mimo tiene que hacer sus cosas De invitarte a entrar Y todo eso Ponte a hacer tu gesto Con mimo Espérate que se está preparando Es que Es una persona que se mete mucho En el papel ¿De acuerdo? Ya, ya, ya estoy ¿Quién es usted? Ah, ya vamos Venga, espera Sí A ver Ya ¿Estás ya listo Para entrar A la prueba Del laberinto? Sí Adelante Y recuerda Si tocas un seto Habrá una trampa Mortal ¡Vamos cabrón! ¿Ya? Adelante Adéntrate Al laberinto No, porque Si pongo niebla Fresta a todos los jugadores ¿Le voy sacando algún zombie O simplemente Spawnea algún payasito por ahí O si quieres lo spawneo Yo, ¿sabes? Aunque Es que Tú eres más rápido con eso Ya, lo que pasa es que Claro Claro, pero si lo vas siguiendo Ponte en invisible ¿Estás en invisible? Estoy en invisible ya Pues ya está Pues entonces Tú ve por ahí Le vas poniendo algún payasito Y todo eso En principio Se debería poder salir Ya te digo que Creo que está hecho Para que se pueda salir Estoy casi seguro De que está hecho Aunque es largo ¿Eh? Un laberinto largo Uy Buen regalo Buen regalo Buen regalo, la verdad Ahora, como lo maten Ah, vale Ya he visto Ya he visto Como se sale Ya he visto Como se sale Se ha cagado Ah, vale Él ve a través de los setos Como todos nosotros ¿No? O sea, en principio No es que tengamos nosotros La vista especial Ni nada Yo me lo supongo ¿Sabías que Carol Estuvo dos días En un laberinto de Michael? ¿Cómo? Ah, pero te supongo Que te refieres Al que hizo Jagger Pero estuvo dos días En el de Jagger Pero no le pongas tampoco mucho O sea, que no se vuelva loco Uy, si encuentra Si encuentra el cocoñote Se caga encima Si encuentra un cocoñote en medio Se caga Ya, si pudiera poner el ciego Uy, aquí Aquí vamos a estar calentos un poco Con los payasos ¿Ha muerto yo Juan Andrés? Dale al cocheto A mi culo Mi culo Le voy a dar Le doy la cura Y mi culo Gente, estamos dándole Un poquito así De fiestecilla Para que Para que no sea Que se vaya corriendo aquí Y ya está Y punto Le hemos dado ahí Un poquito de De salsilla ¿Sabes? Alguna cosa le vamos a dar Si se lo hace Porque se lo está currando Si se lo curra Va a llevarse algo guay Ahora Tampoco es lo que te digo No le voy a dar A mi madre Tampoco ¿Sabes? Le das un mapa Para la secta Del lago No No porque Habría que montar O sea Esto lo hemos hecho Improvisado Para que se lo pase bien Y tal Porque lleva un rato solo Le daremos Alguna cosa chula Y ya Hombre Tremordisco Y los tanquea la armadura La armadura Que lleva Es lo mismo Que una Que una Que un chaleco Antibalas Solo que Tiene Un poquito De manga Tiene La parte De la protección De la manga ¿Vale? Se lo puedo enseñar Más o menos Mirar Como miraba yo La protección Del cuerpo Era con La P Tiene Protección aquí Y aquí Como un chaleco Antibalas Pero también Tiene aquí ¿Vale? Eso es lo que tiene La armadura Es Solamente mejor Por el chaleco Antibalas Que el chaleco Antibalas Porque tiene esta manga Y se lo encontró De manera lícita Porque fue algo Que le pusimos Hace un huevo Para que lo encontrara Alguien en el búnker Está No tiene más Él se lo ganó Lo podía haber ganado Otra persona ¿Sabes lo que le podríamos dejar? Bueno ¿Qué le has dejado Delante del cocoñote? Del cocoñote Ahora se lo podré Cuando llegue A lo mejor ¿Te acuerdas De la De la mierda Esta satanista Que hice Para Para cuando Buscara este hombre En su sitio? No Mira Esto Le va a molar ¿No renta? Uff Es buena Uff Va a llegar Va a llegar Va a llegar Y llamarla Acherola Tiene el sigilo Pues no le ha servido Mucho sigilo A ver A ver Música Mientras Tú eres un hijo De puta Casi me lo Puedes hacerlo Puedes hacerlo Estamos muy felices De tenerte En nuestras pruebas ¿Has visto lo que hago Payaso? O sea No hay un insulto Es que eres un payaso No Ten cuidado No vaya a ser Que te mire demasiado Si pisas un poquito En la césped Pero tení que meter Un payaso ¿No? Eso es cierto Eso es cierto Lo tengo Lo tengo Lo tengo payaso ¿Qué coño es eso? ¿No es tu paulacha? Has encontrado el premio secreto Del laberinto Pero he de advertirte Que es un premio maldito Tú sabrás Lo cojo todo Lo que harás Bueno, sí Ya me lo suponía Pero ya ¿Y por qué? Es maldito ¿Quién sabe? Es lo que dicen De él Que es un objeto Maldito Que alguien Dejó aquí Hace mucho tiempo Vaya hombre Ya me jodería Todo es cuestión De si crees En esos cuentos O no Yo A ver Yo sí Yo creo mucho Pero claro Lo que te cuento Claro, sabes Ahora estás aquí Con lo que me ha costado llegar Para encima no llevarme aquí ¿Eh? Uy, que escucho algo Tiene que hacer el camino De vuelta Ya ves Pues Vosotros decidís Yo no voy a coger nada Pero no podemos Si no está conectado Sí, sí Si no estoy conectado No puedes entrar Si la quiere robar Lo que pasa es que Entra en tu de llamado oral Yo no tengo nada En contra de este hombre Ya, claro Yo tampoco En realidad, tío Hostia, pero Qué alegría O sea, entramos aquí Y le robamos de todo Pobrecito Bueno, lo que me hicieron a mí Ya A ver No te voy a mentir Que la Mi-16 Me está poniendo ojitos Pero tío Vamos a ver Me estás diciendo Que de aquí podemos Coger todo lo que queramos Sí A mí me hicieron hoy Sí Mientras no digas Mientras no te Mientras no digas Pero a ver Y no vas a ver nunca A nadie Que hemos sido nosotros Claro Hombre Si ve el bot Sí Claro Yo no voy a tomar Ninguna decisión Lo que Si le veo Una bombona de gas ¿Es cuando tú estás allí? Me voy a recargar el soplete Pero esto lo Sí Le sigue guiando Es que quería ver esto Que me está dando Pení Voy a atender también a Yo A ver Yo contra él No tengo nada Y además él sabía Dónde estaba nuestra Máximus Hola ¿Necesitabas algo? No paran de decirme Que me estás llamando Sí Quítame toda tu vaina De mi casa Ahora la quitamos Que estamos en un momento Terzo Vale De verdad que me habéis dicho Que es No te escucho ¿Dónde coño está Carola? Vale Has dicho que tiene que seguir ¿No? O ya ha encontrado todo Encontrado todo Ah Ya está Voy a hacerle Como el finalito Cuando llegue al final Le pongo la música Para que se vaya ¿Vale? Que quiero mirar esto Ay tío No Es que Se lo van a robar Tú has visto Lo que está pasando aquí ¿No? No Están en la casa De Kenai Oh shit Y tiene La carta Las instrucciones El documento En la mesa Lo tiene todo Yo también Lo que es de este año Es que es un item Que se le pudre El problema es que No vas a saber ¿Cuál es? Ya A ver Tiene Una ramp Aunque Hay una probeta Hay una probeta ¿Cabe la posibilidad? Bueno No hay varias Pero cabe la posibilidad Que se haya tomado Pero bueno Se puede Conformar fácil Porque Es tonto Con todo el respeto Del mundo Y ha dejado El papel de las instrucciones Ya Tal cual Mira Podéis mirar O sea Que tú con el código Ya solo Con el código Tienes que tener También la cura El código Es para saber Ah vale Que nadie está esperando Que abra el sótano O bunker Que hijo de puta Diciéndome Que no tenía Nada de Mi cago Es un muerto Que no tenía Nada de De munición No tenía No tenía Nada de munición M4 4 1 2 No tenía Nada de munición Hasta hace poco Me da pena Porque se lo ha currado Que flipas Pero Tiene hasta Mira y todo Cabrón Que no tenía Nada El niño ¿Por qué Esta Kenai Así? Ay No me digas Ay Kenai No me he dado cuenta Que querías entrar Al sótano Ay la puta madre Si por fin Que vine a lutear Y no puedes dar click Derecho y entrar O sea no te entra No mira Lo intenté 7 veces Ahí ves Como me dice Me daría Me daría mucha pena Tío De verdad Porque Es que es lo que te digo Es la primera vez Que juegas esto Tío No es un poco justo Que sea 4 contra 1 Es que No he escondido La movida Esta Tío O sea Sería completamente Normal Gracias a mi rey Te amo Creo que la maldición De Carola Va a ser que Le aparecen globos A ver Cambió las notas De su mesa ¿Seguro? No lo sé ¿Está hecho? ¿Tengo que volver a hacerlo? Está Sí Ahora Ahora Has conseguido El tesoro oculto Del labrinto Espero Que lo hayas pasado bien Ya puedes Volver a tu casa Con tu nuevo premio El cual está Probablemente Maldito Pero ¿Quién cree En las maldiciones? ¡Ja, ja, ja, ja! Y ya está Y se acabó Y tengo que atender Otras cosas Hasta que no parezca La música No pienso bien Y todo Terminó Esto es como un after Hasta que no pasaba A rendero No me voy Cabrón Y ya tendrías Que subirte A tu coche Tío Hola, hola Vete A la hora No me voy Os han llevado Todas las muestras De Kenai No sé si tendrán Como ha encontrado La base de Kenai Han ido ahí De la nada Porque ahí No hay nada Como para que merezca La pena ir Solo hay dos casetas Con material de oficina No lo sé Gente, no lo sé No lo sé No, las muestras Están todas Están en el congelador Pero no sé si se han llevado La correcta Dime que no se han llevado La correcta Dime que han sido buenos Tío No se han llevado Ninguna muestra Porque es gente Que no llega PZ Y Sabe que hay una ubicación Escondida Al lado de Mildra Porque es gente Que no juega PZ Y sabe que hay una ubicación Escondida Al lado de Mildra Serpy juega a Zomboid No lo sé Pero no se han llevado Ni siquiera las muestras Gente No, esto ya es Cualquier otra persona Y obviamente se la llevan Quiero mirar una cosa Por si acaso Bueno, que esto lo puede ver cualquiera Así que Que gilipollas Mira mi directo A ver Lo quiero mucho eh Te lo digo completamente En serio Hemos dudado de él Hemos dudado de él Hemos dudado de él Os insisto que esto es una persona Que ha empezado A jugar a Project Zomboid En esta serie Antes El primer día Andaba cagando encima O sea que no había jugado Efectivamente no Y eso es lo que os digo Que no es solamente este interior Gente Que mirad lo que se ha montado Que está con tutoriales Todos los días Metiéndole 13 horas No lo entiendo Que en esa nota Es donde debería poner La muestra cual es Pero la ha cambiado No lo entiendo Ya, ya, ya Ha cambiado la muestra Ha cambiado en la nota Ha cambiado cual es la muestra Y se la ha guardado de memoria ¿Por qué lo hizo? Pues por si le entraban a casa Y pasaba justo lo que ha pasado No es necesario que lo diga Ike Pero no he dicho cual es la buena Y además que Insisto Que utilizar lo que están O escuchando De mi directo Es MG Porque está prohibido el MG ¿No os parece? Y ya está Literal ¿Y qué? O sea Este directo No es para que Es que es lo que digo Me hacéis que no me apetezca Compartir con vosotros Lo que está siendo de guapo Todo el evento Que es lo que Que hago O sea este directo Lo hago porque Hay muchos pops Hay muchos sitios Y no sabéis toda la información Y yo intento reuniros Toda la información Para que lo sepáis Joder No se puede usar La información que está aquí Pero por lógica No puedes No puedes pillar Y ver mi directo Para decirle a tu streamer Pues yo sé Dónde está esto ¿Sabes dónde? ¿Quieres que te lo diga? Joder Pero ¿Sabes qué? Se le llevaron No sé lo que se le han llevado Pon solo el modo subs Que hay muchos tontos Ah me da igual Pero no sé si me estarán diciendo algo a mí Pero ¿Quién me iba a insultar a mí? ¿Y por qué? Yo digo Lógicamente Pero es que a mí me da pena Cualquier jugador al que le hicieran esto ¿Has comprobado si le han robado La muestra falsa? Eso sí que no lo he visto Había una muestra que tenía Esa numeración Yo creo que ha puesto Cualquier número random O a lo mejor no No le he quitado ninguna muestra Vale, vale, vale No lo sé Va a morir Lunaria A ver Ay Seguro que ha repuesto Reporte Kenai ¿Dónde está Kenai? Ah claro En un búnker, ¿no? Joder Pues habrá quedado encerrado Kenai Se ha mirado seguramente el tutorial Para tener luz Y se ha venido a por las baterías De ciclo profundo Para hacerse Paneles solares en su casa O sea A ver Esto es un mod Esto no es del juego original Pues se está cogiendo Las baterías De ciclo profundo La hostia, tío Para hacerse Y yo pensando Que solo Maximus Iba a usar los paneles De los valores De los cojones Pues ahora Maximus Es el único No está usando Los paneles Ya Ya está Sentidamente Pero con que lo use uno Para mí ya me merece la pena Además de que No se ha venido bien Para los búnkers Ya, ya Y yo estoy muy contento Si hoy me ha hablado Kenai De que Él está muy viciado Me ha hablado Me ha hablado hoy De sobre la serie Y todo eso Y yo me alegro un montón Por eso Obviamente Me da pena por cualquiera Porque soy un mojón Soy un mojón Pero obviamente No puedo hacer nada Si le roban No puedo hacer nada Pero cualquier persona Me da pena ¿Estás acá? No, no Escuchame O sea Me aparece que No tiene objetos Pero me dice Que tiene objetos Y no lo puedo desarmar No te aparece Ningún objeto aquí O sea Yo lo estoy viendo Como si tuviera objetos A ver Pero no O sea No me deja sacar A ver A ver A ver Para, para Me parece que todavía Tiene batería Uy, guacho Me va a romper las piernas Ah El problema es que Están acá todas las baterías Juntas ¿Cuántas baterías Le pusieron en esto? ¿2.348? Por ahí Ya Ya Que nadie está metiendo Todos los días Más de 12 horas de directo Que nadie habló en directo Con su padre Que es electricista Para que le explique Cómo funcionan Los paneles solares ¿Qué te parece esto? ¿Conde? No, del cine ¿Quién le quemó la casa y eso? Vale Si queréis lo explico un poco Eh Baiti Llevaba un tiempo sin entrar Y se ha metido aquí Se ha metido por aquí A escuchar A que empezara el evento Porque él le daba igual El evento Él quería entrar a robar Y se ha quedado Escondido un huevo de tiempo Hasta que se han ido Y ha venido aquí a la casa Y se ha encontrado Lo que estoy explicando De que hemos tenido Un pequeño bug Bueno, ni pequeño Ni hostias Es que no es un bug Que sea culpa nuestra Lo estáis haciendo genial Ambos enemigos Y a mí Como el resto Si el jugador está Ya Muchas gracias Te lo agradezco mucho Muchas, muchas gracias Fue en la otra casa Sí, él estaba escondido En otra casa O no sé El caso Quería entrar Quería entrar Y no podía Porque ¿Habéis visto que si han podido Entrar estos cuatro A la casa de Kenai Porque Kenai está conectado? Pues eso es lo que Debería pasar de normal Si te desconectas En una casa Que tiene reclamada La casa está aquí Y Kenai Está literalmente En un culo O sea, está metido aquí Y le deja entrar El tema está En que se tendría Que quedar abierto Si el que le pertenece La casa Está conectado ¿Vale? El caso es que aquí Se ha bugueado Y los que estaban Los que viven En esta casa Que se puede ver aquí Quienes viven en esta casa Yo lo doy aquí Clic derecho Con que hubiera uno Ya está Clic derecho Ver refugio Aquí vive Thorman La reclamó Y vivenía Y menos 13 Pues ellos estaban conectados Por lo menos Sé que menos 13 estaba Y Kenia estaba Y no le dejaba entrar a Byte Entonces Byte ha dicho Hostia, que puta mierda Supongo Porque no lo he visto Hostia, que puta mierda Y ha tirado un molotov Porque estaba el muro Y se ha dado cuenta De que sí funcionaba Y ha dicho Hostia, ponerle la lluvia No sé qué Yo he dicho Pero por qué Y me han explicado Que es que quería entrar A robar Pero estaba la casa cerrada Y he dicho No Ha podido entrar a la casa De Kenia Porque no es una casa Reclamable Se quedó ahí Porque está en el culo Del mundo Y no hay nada Como para querer Ir a ver esa zona Ya Ya Eh, conde Dime Puedes Bueno, a menos Que estás haciendo Algo ahora mismo Llenarle la casa De globos Al carola Por Perfecto Eh, Kenia Querrá salir de allí Y está bugueado No puede utilizar Los búnkeres ¿Sabes? Voy Bueno, es porque le eches Un ojo Pero bueno Pon globos Y si no Ahora voy yo Que estoy explicando Mientras Entonces ¿Qué ha pasado? Que Hay una lista de mod Ya la publicaremos Eh, ¿Qué ha pasado? Que Le he dicho a Baiti Baiti Tú ibas a ir A robar esa casa Y me ha dicho Sí Pero como no he podido La cagué O sea, como no he podido Pues la tiré un fuego Y por eso pidió Que pusieran un poco de lluvia Para que no se le extendiera Demasiado el fuego Porque la cava se ha terminado En llamas Yo sé que me pasáis Los clips y tal Pero es que prefiero explicarlo Y no poner clips De fuera Porque Es que Lo voy a explicar yo mejor Pero vamos Sí Que se ha tirado aquí 40 minutos Metido en una casa Escondido Esperando a que se fueran O sea que Ya está Hola ¿Cómo estás? ¡Hijo de puta! Yo también me cago en su puta madre Y su puta madre me cago Y yo también Es caso Que estaba ahí escondido Y no la ha dejado entrar No la ha dejado entrar Pues bien Lo que he hecho Ha sido Ir a donde estaba Y le he dicho Baiti Tú Querías entrar a esa casa A mí me ha dicho sí Y él ya estaba Que se había huido Con el coche de ellos Él ha conseguido robar un coche Y ya está Y se ha escondido En esta casa de aquí Un rato Y he dicho Te teleporto allí Y roba lo que quieras Porque Está permitido Las raids Y están todas las normas Y Y es lo que he hecho Le he teleportado Él ha robado su munición Él dice que no quería nada más Más que recuperar lo que había perdido Y Lo he devuelto al sitio El teleport Es Porque si no Se habría quedado aquí Sí, voy, voy Con Kenai Se habría quedado aquí ¿Sabéis, gente? Y lo he explicado Y es todo No hay nada de raro Y no habrían llegado a verlo nunca Y todo eso Hola Ah, Silvia, ¿me escuchás? Sí Escúchame, o sea Ah, perdón Voy a tener que subir y bajar varias veces Porque tengo el soplete Y tengo que subir todo esto Te recomiendo reconectar Más las baterías Entonces te recomiendo Sí, sí, sí Es por eso Ah, listo, listo Una cosa importante Si entras a un búnker Lo explicamos el primer día 30 segundos antes de salir del mismo O se te buguea Que es lo que te ha pasado hoy Que has entrado a uno Y has salido muy rápido Y por eso estás bugueado de esta manera Si te reconectas Debería ir bien Ah, claro Ah, porque los primeros búnker Eran chiquitos, boludo Claro Claro 100% Ok, no tenía idea Perdón, si no hubiese reconectado Mil disculpes Exactamente Sexual Como Comanche No tengo No hay ningún tipo de No lo oculto Porque ha pasado en su directo Y es que ya está Creo que Baiti Dio con la casa por casualidad No Baiti creo que Baiti sabía Dónde estaba esa casa Baiti sabía Dónde estaba la casa de ellos Más que nada Porque Joder Si se puede ver en su directo Más que nada Gente Baiti vivía Al principio del servidor Aquí Y le robaron aquí Baiti ya sabía Dónde estaban estos No lo sabía Se la encontró La encontró por casualidad Pues puede ser también por casualidad Es que no lo sé Fue casualidad lo de hoy Pues eso Que os miréis en el directo Porque yo Yo confío en Baiti Yo sí confío en Baiti Yo confío en Baiti Yo sí confío en Baiti Sí, sí, casualidad Bueno, claro Yo entiendo que si Carola dice Que a lo mejor tal Pues bueno Lo puedo entender Pero yo confío en Baiti Y la casa destruida Porque le tiró un molotov Pero pidió que pusiéramos lluvia Para apagarlo Porque él creía Que se iba a parar en el muro O no sé qué Baiti es viewer tuyo Y lo dice a veces A veces lo ve el directo Ya lo sé Pero me da igual Es que te lo digo en serio Si vamos a estar todo el rato Con todo SMG Cuando Tío Literalmente ¿Qué ha hecho? Ha robado un coche Porque a lo que ha tenido acceso De acuerdo Pero O ha robado las balas de escopeta Literalmente Si él hubiera querido Pilla Y se pone a registrar Toda la casa Si no llega a ver el bug Se pone a registrar toda la casa Y encuentra Y encuentra donde tienen la cura Ha cogido las balas De la escopeta Balas que eran suyas Lo que hay O sea Poco ha pasado No quiero movidas De Esto es por MG Y esto es por no sé qué No quiero movidas de eso Porque claro Cuando le dan a tu streamer Yo lo que Obviamente Sabéis que yo quiero a Carola muchísimo Si lo estáis viendo Que yo Que le hago a esta cosita Le hacemos cosita De pedir a la Carola Porque lo queremos mucho Pero no es MG Esto no ha sido MG ¿Cómo? Cuando Betty dejó La raid Y dejó El OBS encendido Estaba viendo El bot de este directo En velocidad por 2 Claro Claro Porque se ve Esto Pero sabéis que Y lo dicen en directo También lo ve Agus También lo ve Un puño de gente Este tipo Este directo Lo ven Que me da Pero MG Es usarlo MG es usarlo Me gustó gracia Ya Para lo que Yo lo insisto Que para lo que Podría haber pasado Con esta casa No ha pasado nada Al final Si ponen un espía De la casa de Aux Pues sí Básicamente sí Usar la info SMG Efectivamente Usar la info Sería el MG Chicos Es lo que quiero Que sabes F a milcar No Creo que sigue vivo Lo que no sé Es que ha pasado Con Lunaria ¿Cómo está Lunaria? Joder La casa cada vez mejor Madre mía Está perfecta Lunaria no le ha pasado nada Está perfecta La ha mordido Creo que no Se acaban de pasar Calorla Y el team De calibre Se acaban de pasar Carola y el team Calibre ¿Cómo? Sí Se acaban de cruzar ¿Cómo? Ay Dios mío Se han cruzado Pero no se han visto No se han mirado siquiera Sí, sí A ver Se han cruzado Pero han seguido Palando Han seguido Aquí todo el mundo Que tiene el ojete apretado Se les ha jodido el coche Conde Sal vestido de payaso Del bosque Y te pongo la música No, no Sí, yo me he aparecido Antes de payaso Pero con la música No Y la música Es la música El motor está jodido Pero Cuando tú me digas Pongo la música Mira, a ver, Kali Pues cuando quieras Nos dijo que estaba mal De batería ¿Qué? Espera que me estoy tropezando con todo ¿Qué? ¿Qué? ¡Me cago en la puta El payaso loco este otra vez! ¿Pero qué haces? ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! Eres tú el que para el motor ¿No? ¿Eh? Arrepio la batería El payaso de la puta El payaso loco hasta el baile de la nuca El payaso loco Ya estaría Esto es lori Esto ha sido lori Esto es como cuando te pones el perc ¿Y con qué se repara eso? Exactamente, es el perk de que ocurren cosas En el New Vegas ¿Era en el New Vegas solo? En el New Vegas había Lo de que te ponías una perk Que pasaban cosas muy locas Y en el mapa había pequeñas apariciones Que eran movidas Eran fumadas Estamos a 100.000 metros de... ¿Quién ha disparado yo, Juan? Ha sido Carola No utilicéis lo que escucháis aquí Para ayudar a vuestros streamers Gracias Pero el que ha disparado yo, Juan, ha sido Carola Y le ha disparado para asustarlo Yo creo que lo podía haber llegado a matar Si quería La vida da sorpresas, a ver Ahora es que ni el gobierno es Efi A mí se me caería que avergüenza Bueno, la vida a veces da sorpresas, ¿no? No, es como que me ha dado un poco igual Me ha dado un poco igual Bug de Kenai, sigue... Ay, Dios mío, me estás diciendo que No, no, que no va O sea, simplemente a Kenai hay que teleportarlo Hola, Kenai, ¿cómo te va la cosa? Ah, perdón No, no me funciona, culiado Ay, la madre que me parió Vale Acabo de reiniciar, no puedo entrar, boludo Ok, ok O sea, si querés O sea, para que no estés tepiándome O me tepiás una vez más Hago el intento de sacar la... La estructura Por si fallo o no Y después sácame todo lo que agarré Y lo dejas acá y ya está Así no me estás tepiando Bueno, ¿qué te parece? Vale, espérate No sé si entendiste Porque tiene una probabilidad De que se haga pija, ¿entendés? Sí, sí, lo he entendido Lo he entendido Dame un segundo Que me estoy limpiando aquí Vale Vale, voy Tengo que teleportarlo A la entrada A ver... Gracias A ver si tenemos suerte Vamos a verlo Que lo que quieres Lo que quieres es hacer La estructura para llevársela, ¿sabes? Creo que se la pude llevar ¡Soy un hijo de puta! La pude levantar Como si fuera un mueble Ya Espérate, ¿qué te ha pasado? No, no, me vas a matar, amigo Me olvidé que tenía que subir A electrónica Así que solo voy a sacar Las baterías Y después te lo voy a venir A buscar otro día O sea, lo que está Ya en la entrada Y un par de baterías No teníamos Consciente de que quedan Dos días, ¿no? ¿Y qué? Ah, bueno, no También es verdad Si le metes 14 horas al día Claro que puedes venir aquí Si le dejo un poco más Haces tú el helicóptero Y nos saca a todos de aquí ¿Querés que arregle El de afuera, Silly? Dale, dale Que nada ¿Qué pasa? Te lo voy a decir Obviamente te lo digo de coña Si necesita entrar aquí Y está muy bien Obvio, obvio Quédate tranquilo No, no, te lo digo Pero me molesta Estar pedigüenio No, yo lo sé Pero que no te moleste Que no te moleste Que si lo necesitas Pues es que Para eso estamos, coño Ok A ver Yo calculé Y para una heladera Necesito 150 watts Cada una de estas baterías Tiene ¿Por qué no me deja? Ahí Tiene 400 amperios hora Para una de las ¿Cuántas? Madre Me dicen Madre mía Este tío se ha vuelto loco En una semana Y todo eso Para una nevera Hace un call on action De follows Por supuesto Gente Si os gusta Lo que estáis viendo En dos días voy a terminar Y me voy a poner a jugar A mis jueguitos de mierda Yo hago variedad De muchas cosas Literalmente Ni te puedo decir Lo que voy a jugar Porque no lo sé ni yo Si me queréis dejar el follow Lo agradezco Gracias Y voten Permadez Por lo menos que esté nominada A miniserie del año Gracias Spring está en permadez Es verdad tío Si Spring no está en permadez No hay No hay slam Conde Este año tampoco hay slam tío No he invitado a Spring Fucking hell Ya que ahora se lo dijo a Juan Que se está amenazando Por el chat O que Estáis diciendo No hay viaje a Andorra No tío Pero yo quiero ir a Andorra A ver ¿Qué hay en Andorra? Ser Paul Ox Dice no Invitaste a Spring En el 70% De la gente No Entiende la serie Y encima En invierno Claro No pero se va en invierno No en verdad Se va en invierno Uy podría ir a esquiar Llevo mucho tiempo sin esquiar Y hay menos impuestos Eso es verdad Oye poco se habla Que yo dudo mucho Que vayan a hacerlo en Andorra O sea quieren hacerlo en Andorra Pero ¿En dónde? Si Andorra es un pueblo O sea ¿Dónde? ¿Dónde haces Los S-Land En Andorra? ¿Qué sitio? Claro Nos vamos todos A la casa de Gref En la iglesia Claro Es que encima Encima Andorra Es estado Estado Religioso Como se diga esa mierda Como se quiera llamar Sí, sí, sí O sea que es full Es full Full cristianismo Y movidas de esas ¿Lo hacemos en la iglesia Del pueblo o qué? Vamos Claro, claro Los S-Land Doblan la población De Andorra Todo lo que tiene aquí Vamos a tener que sacárselo fuera Para no tener que estar teleportándolo Yo me he limpiado El inventario ¿Sabes? Había acciones automáticas ¿Verdad? Pero no lo tengo Sí ¿Cómo era para hacer las cosas rápido? Ah bueno Pues ya está Dile que no se preocupe Que estoy sacando todo No te preocupes Estamos eliminando Todos los objetos Que estás tirando Para que no los vuelva a ver nunca Gracias amigo Muy amable De nada El calor de Dillo Hablando sobre el incidente Ah Hablando del tiro Bueno Ya está Si es que al final Es pasárselo bien chicos O sea Yo entiendo que dentro del juego Tal Pero Que se lo pasen bien Que no os calentéis con Yo os digo que no hagan IMG Pero es que La cosa del IMG Es que no lo hagan Hostia es verdad Si ellos juegan con sus amigos ¿Pueden entrar todos en Andorra? Carol está en su casa Voy a ponerle música ¿No? La maldición Vale vamos allá En la próxima ¿En la próxima tribu? Yo me acuerdo Yo me acuerdo Acaba la música A mí me dices ofrecen al payaso que no puedes ver Disfruta, Serfi Estamos malditos Imperativo Que vimos si la música era mía, ¿eh? Ya, 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 ya lo sé Es que es la segunda vez que este cabrón me ha cortado situación ¿Pero qué ha pasado? Malta Tengo la ubicación de una cura y de mucho luto ¿Puedes sonar trompetilla? Y... Bien Vamos a por ello, ¿no? El plot está en una base Hace media hora el tío estaba conectado Mira, Serfi yo le he disparado a ello, Juan y no he podido superarlo Tú mandas ¿Qué quieres? No le he podido Podemos ir mañana Sé dónde está Sé el nombre del vial y además hay munición y armas para recuperar más de lo que perdimos ¿Y si te digo que yo acabo de vivir de lutear como un puto animal en Smallville Sin ninguna mordida Luisville Eso Y... La villa de Luis, ¿no? Ajá Pobre que nada El señor perfecto es de un pueblo de Albacete Bueno Así que... He luteado una cosa que quiero que veas y luego lo miramos La única putada y hay como un pequeño contra que no creo que sea un poco muy relevante ¿Cómo se me cae disparo a ello, Juan? ¿Por qué le han hablado luego ellos fuera de directo, parece ser? Oye, ya sé todo Bueno, y él sabía Él lo ha escuchado a ello, Juan O sea que... No, no lo sabes porque como sudaron de mi puta cara cuando dije que me iba Pues no sabéis el por qué Me voy porque estoy cazando al pirómano Bueno, sí A mí me lo ha dicho Nia, Serpi Es decir... No, es que... Fue un poco... Bueno, total Que he traído un remolque militar que es God, cabrón Y... Y... A ver Igual no te lo crees Pero mira Vamos a ver Es que está montando lo de la luz Personas Está montando lo de la luz para la cura buena Llevárselas No, es que... Por eso digo que se está fumando O sea que se está fumando la serie Dije, hay un laberinto aquí Seguramente si El azul lo haya hecho Eh... Las cámaras la ha pillado Porque le han gustado Y... Si el payaso me dijo Fuá Si te haces la movida Te regalo... No, te pasan cosas buenas Y pues después de un Complejo acertijo En el que pude que Desenvolver como una cantidad De misterios indescritiles Para el hombre Y matar a varios seres Conseguí el hacha de Berser Eh Lunaria Muchísimas gracias Muchísimas gracias Lunaria Por la raid Estamos aquí viendo Movidas que están pasando Espero que te lo estés pasando bien Luna Eh... Me encantaría que... Me encantaría Que... Otro año Otro año Si... Si vuelves a entrar A la serie Y todo eso Porque claro Otro año No sé lo que va a pasar Te preguntaré Si quieres entrar con alguien En específico Para que tengas compañero ¿No? Hasta arriba de balas Serpi ¿Vale? Y este remolque Traje hasta una... Besitos y me arranco Para no especular Gracias Lunaria De verdad Muchas muchas gracias Otro año preguntaré Otro año voy a meter En pareja mínimo Porque este año He metido a algunos solos Y no quiero meter solos Voy a meter en parejas Eso ya al 100% Para que sea más propicio De que se junte la gente Porque no me gusta Que la gente Se quede sola Tío ¿No ves el carro Que lleva Carola? No, no, no Porque al teleportarse Desaparecen cosas Y una maldición ¿Y qué porcentaje Es cierto? De todo eso Aparte de un 0,5 Es todo Es todo Te lo puedo confirmar yo ¿Ves? Sí, eh Joder, situaciones ¿Dónde estás? ¿Pero con quién Estabas releando, Selby? Te la iba a liar Con el supuesto Trastorno de personalidad Hasta que alguien Puso música ¿Pero que estabas ¿Logando solo? Estaba especificándose Yo no tengo casa aquí Yo no tengo grupo Estoy yendo a Full Psicopata Oye, ¿os molesto? No, me encanta Ah, vale, perfecto Pero si lo ponéis Un poco más bajo Te lo agradezco Es una copia ¿Cómo? Perdona, no sé Lo que me has dicho No te escucho Pues eso Sí, tú Pero tienes que estar pasando De lo mismo pequeño No te escucho No te escucho No te escucho Bueno, buena suerte Bueno, Serpi, ¿vas a ir allí o no vas a ir allí? Yo voy por libre, ya te lo he hecho ¿Pero a ti qué te pasa, tío? De verdad ¿Pero de qué joder vas, tío? ¿Qué tienes, cinco años? Momento cine suyo, ¿vale? ¡No, y me cierra la puerta en la cara! ¿Y se va a ir? ¿Se va a ir en coche? Si te vas, no vuelvas, ¿eh? Esa es la intención ¡Ah, que te vas a ir! Sí ¿Pero qué te ha pasado? ¿Por qué eres tan dramático? Por favor, que la maldición sí que el arma ponga música cada X, tío Yo no te he raideado, ¿eh? Como para que lo pagues conmigo Tóxica ¿Quieres la información o qué va a ser? Pero, a ver ¿Quieres ir ahora mismo a coger la esta? No, no, yo te doy la información, tú decides qué hacer con ella ¿Entonces a dónde ibas tú? Pregunto Voy a seguir batiendo las zonas a ver si encuentro el vehículo El handbag que nos robaron Esta toca a ver, esta toca aliento Que si quieres ir a robar eso, yo me sacrifico el apoyo, pero ya Yo diría mañana de ir todos juntos a robar eso, también te cuento Pues te doy la información y me estaré en la rabia Pero creo que nadie está esperando la ayuda, no, está con de allí, creo Cuando tú estás con Kenai, ¿no? Vamos Tú mandas Vamos ahora Déjame que guarde los globos y el hacha A ver, puede que tampoco esté ahora, ¿eh? Bueno, pero por lo menos ver dónde está eso Eh, coge arma buena Pues nada, parece ser que al final viene Antes, ayudando a calibre Vinestaca Y luego parecía que Que eso lo tenemos que ir Pero tesoro, ¿por qué les ayudas? Cállate Es que me da miedo de que lo maten a Kenai, tío Me darían muchas penillas que lo maten No ayudéis a que, por favor, los que estáis viendo Por favor, por favor, lo pido, por favor Y si hay algún, y si hay algún moderador de No, 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 no voy a decir eso porque estaría feo En plan de que lo pongan en modo subs o lo que sea No quiero que se entere nadie de lo que está pasando Pero me duele lo que está pasando Porque se lo está pasando tan bien A ver, es que Si van a atacarle a Kenai Eh, no va a salir nada bien En el sentido de Ni siquiera saben cuál es la cura No la van a saber Porque ha cambiado lo del tema, ¿sabes? No la van a saber cuál es la cura No van Los que van a ir a Por la cura No van a saber ni cuál es la cura No va a salir nada bien Nada va a ser bueno Porque si esa cura la entrega Carola En las notas pone Que si entregas una cura Que no está puesta En nuestra lista Sacrificado Pero le pasaron información No se puede eso No le ha pasado a nadie información ¿Qué información le han pasado a Kenai? ¿Qué información le han pasado a Kenai? Si estaba preparado O sea, tú imagínate cómo está el tema Que Kenai estaba ya preparando para Está preparando para tener un congelador en otro sitio Estoy seguro Porque luz tiene en su casa Esto significa que se quiere hacer Con los paneles solares Y poner la luz en otro sitio No, al revés ¿Que le han pasado la información a... ¿A quién? No lo entiendo ¿Cómo saben ellos lo de la cura y la base? Pues porque han llegado hasta ahí Y han visto que estaba la base de Kenai No sé cómo saben que esa es la base de Kenai Pero es la realidad ¿Pero esto cuánto tiempo llevan en medio de la carretera? Pero la realidad es esa Que lo saben Ya mañana Andrés tomará la cura Es verdad que se ha ido Es verdad, es verdad Uff Estoy sufriendo por Kenai Porque es lo que te digo Pero yo, insisto Sufro por todos los jugadores Me da pena que cualquier jugador... Me da pena todo lo que pasa Porque lo saben por NASA Pues eso Lo que sea Obviamente Obviamente todo tiene su explicación siempre Todos tienen su explicación siempre Y punto Aquí... Claro Ahora decís que es raro ¿Pero sabéis cuánta gente ha venido a este sitio? Aquí ha venido mucha gente Aquí ha venido mucha gente Y se ha encontrado los paracaídas Y por los paracaídas se han ido Y no se han hecho la base Pero al final llegó Kenai ¿Por qué ha venido Kenai aquí? Si no hay loot Que llegó hace dos días Esta base no es que se la haya hecho desde hace mucho tiempo Esto tiene dos días Esto no empezó desde el principio del juego En los dos primeros días No tenía hecha ninguna base ni nada Estaba por la calle Después de todo Es normal sentir más pena por un jugador que por otro Te puedo decir que a mí Todas las situaciones es como joder tío Pero es tan específico Es verdad que es un jugador Solitario Que... Que ya está tío Claro, aquí enterraron al Gian Es verdad, el Gian está por aquí enterrado Muchísimas gracias Lord Cresus Te lo agradezco mucho Es que no puede salir bien de ninguna de las maneras Esta es la situación que yo digo Uff, qué putada No hay No hay ningún futuro En el que Si se cargan a Kenai Si muere Kenai Hay una cura que desaparece del servidor Hay una cura que desaparece del servidor Porque el único que sabe cuál es la cura Es Kenai Es el único que lo sabe No, no, que lo sé Que lo sé Que la nota No es que esté cambiada Que la otra la tiene que haber tirado Ha desaparecido O lo que sea Hombre, si la tiene encima ya sí que sería la putada Bueno, la putada en el sentido para él Porque si lo matan Eso significa que la cura sigue en activo Porque la tiene Serpio O la tiene este Duele, pero es cine Y me duele porque es un jugador que guapo Si lo matan y entregan la cura que no es Si lo matan y entregan la cura que no es Lo pone en todos los maletines Lo pone Por eso también me dan miedo Las chicas que viven aquí y tal Me da pena Las situaciones a mí Pues ya lo sabéis Como soy yo Soy un mojoncillo Soy una mierda, tío A mí me da pena todo Pero Es cierto que tengo Una mente muy perversa Tengo una mente muy perversa Para este tipo de series Pero luego pasa Y yo estoy en plan Me duele Pero Serpio y compañero tienen el mismo papel Y saben la numeración de la cura La cura de cada lanzada de estas No es la misma Aunque tengan ese papel Ellos tienen otra numeración Porque es de otro búnker ¿Vale? Cada cura es un número diferente Porque si sabes cuántas horas tienes De proyecto Zomboid A lo mejor cuatrocientas Eso ha sido muy buena jugada Organización Obvio Pero en el drop de hoy Eran tres iguales No Los tres drops Llevaban a una sola cura A ver Es que es complicado explicar Los tres drops Llevaban solamente a una cura Y el drop No tenía Cuál era en la numeración Entonces Aquí está el búnker Que tenía la cura Y tenía muchas Muchas muestras No ha pasado nada No ha pasado nada Tenía muchas muestras Aquí Había un búnker Que tenía una nota Que decía cuál era la muestra buena O sea que en los tres maletines No estaba No sabían En los tres maletines Ninguno de los tres maletines No sabían ¿Vale? Entonces El que encontraba La nota aquí Entonces podía coger la cura Y sabiéndolo bien Claro Obviamente Claro que tengo una lista De las curas Que son las buenas Pero no la voy a decir Por si acaso Es lo que hay ¿Es lo mismo la muestra La cura? Sí La muestra La muestra Con la numeración correcta Es la cura Con efectos negativos A ver Él tiene una carretera por aquí Creo que va a llegar antes Pero Él normalmente utiliza esta carretera Que está aquí oculta Es como un camino oculto Que hay entre el bosque Entonces El único que sabe la cura Es Kenny La cura lanzada Hoy El único que la sabe Es Kenai Pero La cura Que el día Que consiguieron Esto es el drop Ellos saben Cuál es La cura De ese día Cada día Se pide Un número diferente Porque todos los bunkers Tienen Diferentes muestras Con diferentes numeraciones ¿Por qué se ha hecho eso? Porque la cura No ha pasado Pero si la gente buscaba Todo lleva puesto Desde el día uno Todo Lleva puesto Desde el día uno Y podían haberlo encontrado En cualquier momento O sea Si alguien llega A meterse En esta casa Perdida en un culo Se podían haber encontrado El búnker ¿Los militares saben Cuál es la buena? ¿Pero los militares Saben cuál es la buena? Claro Porque los militares Son los que la han pedido Por Los militares Son los que la han pedido O sea Lo saben Silly ¿Dónde estás? Vale Estás donde Sí, sí, sí Entonces si matan a que nadie Sigurífico Solo que nadie sabe cuál es la correcta Porque ha falsificado la nota ¿Vale? Entonces si muere Kenai Se pierde una cura No hay más Porque ¿Se van a arriesgar A entregar una cura Y morir? No, no A ver No va a pasar nada No va a pasar nada O sea No va a pasar nada Con nosotros No pasa nada Porque estemos aquí Sí, porque creen Que la nota es correcta Es que creo que Bueno, no lo sé Pues no lo sé No sé lo que Vamos a ver Vamos a verlo ahora Vamos a verlo ahora Lo que ocurre Lo que pasa es que A ver que elige Hacer Kenai Porque Si tira por el lado De la violencia No tiene No tiene puntería Y Carola No creo que le vaya a dar Carola no No va a querer encariñarse Se va Carola le va a dar pena A alguien que conozca Ya de antes No se cargaría Una No sé No creo que se cargara Si se encuentra por ahí A Paracetamor Por ejemplo Pero Pero conociéndolo Sé que Sé que Si no conoce a Kenai No le va ni a preguntar No va a querer negociar Porque Con que cruce dos palabras Con Kenai Se va a encariñar Casi mate yo Juan Le ha disparado yo Juan Para que se fuera No va a preguntar No, no, no No va a preguntar Oof Sof Gracias por ver el video. ¿Qué está haciendo con el coche? Pero es que lo peor es que se ha bloqueado la salida. O sea... Sal. Eso es. Tú sal. Bueno, no se ha bloqueado, no. No se ha bloqueado. Ya. No sé. Pero sí han ido directo. Pero bueno, que sí, que sí, que sí. Está claro que lo habrán pensado en plan de... Claro. No, claro, claro. No vas a ir y te vas a tirar ahí directo. Está claro, está claro, está claro. Que puede haber vuelto, porque si la casa estaba abierta, eso es porque estaba en el servidor, efectivamente. Es que es así. Es así. Lo he preguntado en plan por si lo habían visto, pero es que yo no... Claro, es que no se han cruzado, ¿sabes? Se está metido entre los árboles, creo. ¿Qué? No. 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 ¿Cómo? No lo han visto No lo pude creer, no lo han visto porque está dentro del coche Me alegro Hostia No te muevas No te muevas Manos arriba Manos arriba y no disparamos No disparamos ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? No quiero morir, por favor, lo que quieran Estamos desesperados ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Decime, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Decime, ¿qué quieren? Empecemos a hablar, empecemos a hablar A ver, no, empecemos a hablar Superioridad numérica y estás herido Yo te curo incluso, no hay problema Decime, ¿qué necesitan? ¿Qué crees que necesitamos? ¿Qué crees que necesitamos? Ok, está en la ladera, lo pueden agarrar Tienen el maletín que dice todo Agárrenlo y váyanse, por favor Levanta las manos Si te hubiese querido matar, lo hubiese aprovechado cuando te tumbe al suelo Levanta las manos, confía en mí Solo levanta las manos Guarda el machete No, 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 no puedo hacer nada con el machete Entra, abre Pasa, pasa Estoy muy tocado No puedo entrar, tiene que abrirme la puerta No puedo hacer nada así Por favor, llévense todo, pero déjenme, por favor, se lo suplico Vale Siéntate Cúrale, cúrale, cúrale Por favor, estoy, estoy, tengo una hemorragia, por favor Y una bala alojada Sí, sí, sí Apunta todo el rato Yo lo siento mucho, tranquilo, tranquilo No me puedo mover, no me puedo mover, eh No me puedo mover Siento mucho lo, siento mucho lo corrido No, 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 no pasa nada, no pasa nada Yo solo quiero vivir, ¿ok? Nos han jodido el culo Pero espéguenme y tal vez los puedo ayudar Tengo para suturarte Sí, por favor, por favor No, perdón No, 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 es lo que es, yo estoy callado porque es lo que es No quiero que... Vení, vení, vení acá, acá Es que me da mucha pena todo La caja está acá O sea, hay dos, la abajo Vuelve, vuelve Ponte donde el agua Ahora, ya tal y como estás, no vas a morir Gracias, muy amable Necesito que me digas ¿Cómo estás de salud? Eh, uff, casi me, se me vendó el, se, me ensució el vendaje, perdón Vale, eh Estoy, estoy muy... ¿Tú tienes agujas de sutura? No te preocupes, no te vas a morir De veras No, no tengo agujas de sutura encima Es que no la encuentro Eh, fíjate... ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Coge la más fácil En el auto, escúchame El auto, el auto negro No, escúchame, no escúchame El auto negro en la guantera Auto negro, guantera, ¿ok? Yo me quedo acá, por favor No quiero morir Sí, sí, simplemente no te muevas de ahí No te haces que se me ponga A ver, pobre, claro que pobre que nadie Yo lo sé Pero es que es lo que hay Te vamos a curar Y nos vamos a... Es lo que hay, gente Después de haber cogido una cosa ¿La encontraste? Encontré un kit de costura Ah, eso sí Con el kit de costura Puedes hacerlo Sí, sí Correcto Si se desconecta Se quedan atrapados en su casa Hay una norma anti... No puede hacer eso Ahora mismo Él no puede desconectarse Para que aparezcan fuera de su casa Está puesto las normas de raid Disculpa No te preocupes Estoy quieto, estoy quieto Gracias por no matarme Yo es lo que digo Me da pena Pero es que esto es el cine Esto es lo que tiene que pasar Esto es lo que tiene que pasar en la serie Y ha pasado Literalmente la serie está hecha para esto ¿Vale? La serie está hecha para esta situación Vale Tengo aguja y hilo La tenías en el baúl Ah, bueno Pero que me da pena Porque lo vivo con vosotros Coño Por eso se ha bugueado De costura, no lo sé ¿Cómo estás de salud? O sea, no tan mal Pero heavy Para ver Me comí un escoperazo En todo el pecho Así que Te quito vendaje Y te suturo Gracias Aguanta ¿Puedo saber cuál de ustedes Está infectado? Ninguno Ninguno ¿Y entonces? Ellos quieren salir Y yo protejo a mis polluelos Bien Lo siento mucho El maletín El maletín Ahí en el maletín También hay cosas Te aviso Solo para que no me maten Quieto, quieto Quieto en la esquina No te acerques Para que no me maten Les estoy diciendo Donde está todo En serio Ahí tiene el maletín No te va a matar nadie Aunque estés ahí quieto Nadie te va a matar Te doy mi palabra De chill Y sabes que podríamos haberlo hecho Y no lo hemos hecho Sí, sí Lo sé, lo sé Por eso les estoy diciendo Donde está todo Tienes muchas balas ¿Cómo? ¿Balas de qué? ¿De qué necesitan? Escopeta, por ejemplo Cachame Tengo 50 encima No, no te acerques Cachame No, no No puedo hacer nada Si tengo las manos Confiado Pero quédate Tiene 15 cajas Ya Y 50 cartuchos encima Te vamos a tener que llevar un par ¿Vale? Agarra, agarra, agarra Tranquilo Agarra Vale Antes de nada ¿Vale? Por favor ¿Serías tan amable De tirar tus armas al suelo? No puedo Así no puedo hacer nada Sí, sí, sí Baja, baja Baja manos Baja manos Permiso, ¿eh? Sí Está ya curado todo eso Serpi Está curado Sí, se tiene Eso sí Se tiene que cambiar el vendaje K2x3 Yo le dejaría que se cambie el vendaje Bien Te he desinfectado dos veces, ¿vale? Mírate el vendaje si es necesario Ahí está No tengo No tengo nada No tengo nada encima Listo, ahí está Levanté la mano otra vez ¿Puedes tirar la mochila, por favor? Perdón, perdón Estoy callado Estoy callado Bajo las manos, ¿eh? Bajo las manos Sí, sí, por supuesto Ay, no, qué pena Forfán Que desde la perspectiva de Carola Se le veía que nada Gracias El chaleco también El portaplacas ¿Él? ¿Cuál? El chaleco antibalas O el portaplacas Lo que lleves No tengo Tengo chaleco de policía antibalas Chaqueta militar Y un SRU Que es de supervivencia de pescador Ah, vale Lo saco, ¿eh? Lo saco EDP Ok, lo saco Todo lo que no sea tu ropa normal Por favor, tirar al suelo O sea, déjate solo la chaqueta Las botas y el pantalón Más que nada Por si tienes una pistola escondida Lo siento Ah, ok Cinturón Saco cinturón Estoy sacando cinturón Vale Carola, si quieres coger algo Es el momento En el momento que Me corro Quédate ahí Por favor, mira la pared Me corro, me corro Sí, levanté la mano otra vez Y cuando levanto la mano No puedo hacer nada, ¿eh? Sí, lo sé, pero Ya, qué pena No, no, aviso Porque es por la ventana Es por la ventana que se ve aquí Es por lo que os he dicho Que el PvP de este juego Es una mierda Si fuera por mí Yo no hubiese vuelto Y encontré tu casa De puta casualidad Pero mi familia Es mi familia La gente está muriendo Se le veía cuando estaba en la escalera Ya Es que es eso, tío Pero eso es el juego Eso es el juego No sé, lo sé, por favor No hace falta que me apunte Prefiero hacerlo Conde hay que poner lluvia Es verdad Un poquito de lluvia Mete Bueno, me voy a callar Es verdad Aquí es cuando Aquí es cuando Que Nai lo ha perdido Que Nai lo ha perdido Me intenté integrar En siete grupos Y todos me dieron la espalda Y Terminé solo Dos hombres Han ido a atacar a otro Por sobrevivir Aquí es donde Aquí se ha roto la ilusión Aquí se ha roto Aquí se ha roto la humanidad Es momento de La humanidad se ha roto Y me tuve que mudar Sí, por favor, decime No, no, continúa Perdón Discúlpame que haya cortado No, no Que vivía ahí Y que me tuve que mudar Porque se infectó de zombies Y Había varias gente O sea, eran como España no abandona a Latinoamérica El puto que Nai Que vive en Andorra Y me quedé solo ahí Ahí fue cuando me abandonaron Yo qué bueno Me fumo el porro, eh Pero bueno Entonces vivamos ahí En cuatro casas Y se terminaron siendo todos Y me tuve que mudar No puedo La edición es increíble Concéntrate, por favor Eso, eso ¿Qué pregunta tenías? Vamos a ver ¿Conoces a Albaito? ¿A quién? Albaito No, no lo conozco ¿Sabes dónde vive? Gracias, Wookie No sé dónde vive Si no lo conozco No lo sé, Wookie Porque lo quiero ver ahora Yo lo quiero ver A la misma vez ¿Alguna otra pregunta? Si le ha quitado Todas las muestras Si le ha quitado Todas las muestras Simplemente no sale nadie ¿Y infectados? Si le ha quitado Todas las muestras No sale nadie O sea, se muere Los tres que están aquí Uno se van a creer Es que no los tengo contados Infectados No los tengo contados Pero Recién ayer Empecé a matar Infectados Los que ves en la ruta No debería ¿Y necesitas algo? Decime y yo te digo Dónde está Por favor Coge su lado esencial El baito Pensé que era ¿Tú tienes alguna cura aquí? Sí, sí la tiene La tengo localizada Mirá el maletín Mirá el maletín Les dije Miren el maletín Ahí tienen todo Yo agarré la misión de hoy Pueden leer todo Lo que me apareció ahí Tienen todo ahí El maletín negro Te voy a dejar muestras falsas Por si te pueden servir Muchas gracias Vámonos Vale Gracias Chicos Para lejos Decirme una cosa Escúchame Te he quitado Solo un par de balas Y solamente te he quitado Dos escopetas ¿Ok? No voy a jugar más Agarrá 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 Julio Te agradezco que no me hayas matado Que yo estoy buscando amigos Estoy buscando amigos Hace Tres días más o menos Desde que se me murió Fíjense cuando salgan a la izquierda Hay un fiambre El fiambre ese era mi amigo Me quedé solo Estoy solo hace un montón No tenemos tiempo para esto Te recuerdo el vial NASA Perdón Que nadie Mañana pasaré por aquí A ayudarte Chicos Recuerden que lo tienen que enfriar Está todo en el maletín Ah ok Recupérate Y perdón por la situación Tranquilo Mañana vendré a ayudarte Bajo las manos Sí Ya eres libre Silly Dime conde ¿Quieres quedarte Con la incógnita? Ya Ya no hay incógnita Lo he mirado Lo digo para que no lo mires Ya ya Pero ya lo he mirado Ya lo he mirado Duro 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 Pero es cine Sí Es muchísima cantidad de cine Y eso es lo que tiene la serie Y es que lo voy a dejar aquí Es que el directo no se puede cerrar mejor que ahora mismo Y le voy a dejar la raida que no hay Recordad chicos Todo lo que habéis visto aquí No se lo digáis a los streamers Hago estos directos Porque tengo que hacer directos de algo Y dedico Más de 12 horas al día A que esta serie salga bien Y claro Es mi trabajo Tengo que streamear Entonces streameo esto No lo No hagáis MG Porque el cine sale Si los actores No saben Si los actores interpretan Su Lo que sienten No lo que le dicen Dejar que la gente que está aquí dentro Lo viva Que eso es lo bonito Vale Chicos Os dejo la raíz con Kenai Pero Le saludáis Le saludáis Le mandáis un besito No le digáis nada No le digáis nada No le digáis nada Un aplauso Un aplauso Y no digáis nada No digáis nada ¿De acuerdo? Gracias por acompañarme chicos Me voy a una zona lejana Para que no Para que no se escuche nada Me muteo aquí Vale conde Ahora voy contigo Sí Despídete conde coño Nos vemos mañana Que mañana ¿Cómo está el día de mañana? ¿Hay alguna palabra Que resuma lo de mañana? Una palabra que Resuma lo de mañana Una palabra Una palabra que sea Lo de mañana Malenia ¿Cómo Malenia? Ah buena Malenia me vale Malenia Vale Me parece bien Un besito gente Nos vemos mañana Chao Sound muted Se paulox Dice milanga Creo que no me funcionan Los créditos por algo O que Estoy esperando Yo pongo la red Cuando salen los créditos Pero no salen Bueno pues Muchas gracias a todos Los que habéis suscrito No sé por qué Hoy han decidido Los créditos no funcionar Que salgan los créditos Como Recordar seguirme Recordar mandarme el follow Cabrones No salen Cale Hasta mañana Cale Amén.